eso de viena y va tienen al arco manifestar pues es viernes sangriento sus casas dejaron buscando una muchacha tan embolados en tragos y lo que expresan también saben lo que tienen que exponer listo ahora sigamos hola rubén qué tal cómo estás romario maita alan qué tal cómo estás israel bienvenido mi king cómo estamos y esa es la buena vida de mis kinesiólogos mis kinesiólogos botiquín con sus kinesiólogos cómo andan chicos y ahora sí listo llegué qué tal ya se comandamos qué tal dennis cómo está un saludo dice a nancy algo para nancy me voy a decir cómo andamos hola winter qué tal gerail cómo estás bienvenido quiero las empatías quiero las sandalias mano quiero las sandalitas qué tal como está bienvenido bienvenido a toda la gente que va llegando reaccionó a no compartiendo qué tal chicos cómo andamos pico por el día de hoy vamos a andar con este ven lo que está roto si ya está roto el día de hoy vamos a andar así con este mano mañana tengo que ir a comprar mano no puede jugar todo pero bueno la que tal dice que conoces a jugaste alguna vez con el france así conozco si lo conozco jugado no partidas para el interno hola ya si que tal millón como esta dice que qué cuanto la hora dice como si me ahora mi queen lo reviné todo la vuelta dice podría poner la chance a no me quieres ver a mí no me quiere ver a mí ahí se ve bien 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 mismo recién ando llegando y manda votando wilter tú aburres con la tan will y no me deben seis horas dice hoy cuatro nomás se nos sabe y cuántas estrellas por hora dice a ya me estás dando extendible no ya no es extendible mano me ha dejado pero morido todo esto chicos es un videíto ahí este subí un vídeo han visto han visto del tornado que fue ayer de duos hoy salen las cuatro obis para este momento si hay que no se aunque ella no 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 que nada y hace de esto me lo cruza me damos mi hermano a ver cómo va dice alejza no está transmitiendo no mi bro pero yo va a hacer una transmisión de prueba ya se compró ¿Vamos a recuperar el sueño? Dice, no diré perdido porque gané emprendiendo, ¿ya ves? No se recupera, eso es lo malo, mano. Una vez velada te cuesta recuperar el reloj, no. ¡Pelicidad! ¡Hola, shelter! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? Para empezar. Mi vida para vivirla junto a ti. Almas para conquistarte. Corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. Quiero Chupi, pero yo también tomaré y jugaré cuando la hacemos, dice. Habla bien, mi King, ChupiStream. De buena gente. Ay, de ChupiStream hoy día. Tengo ahí unas chelitas, tiras. Comenzamos de que... El aeropuerto ha sido entregado. Para empezar. ¿Dónde está el otro vato? No lo veo. Ah, estamos allá arriba. Ok. Ok. Aquí vamos. ¡Money! 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 ¡Dala! ¡Money! David Rodríguez Viera ha enviado cien estrellas. Aquí es donde me deben seis horas cara pensativa. Seguirá en un minuto. ¡Money! 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 Le bajo por escopetazo, Gael. Gracias por la cincuenta. se puede ser mano ya que dicen jalamos lo que aunque juega en qué mes de juega tengo 40 meses para 40 en mi servidor hoy vengo agresivo y agresivo mi queen que ha pasado hasta la cantidad de bienvenidos mandamos dice te vas a reflexionar 15 minutos pero estamos tomando las cosas hablan ya mano a ver puede ser a puede ser hermano tenemos tenemos que chicos tenemos que puede ser que me sacrifiquen tenemos dos días para llenar la metita chad para llenar la metita saludo a mi aquí en este vídeo dice de dios justo justo de dúo entre cuando un tremendo granazo que tanto en cucha cómo estás hermano el de mi parte vamos a tener una dinámica con los collapse el que haga más que haga más baja de los collapse se va a llevar un pase de batalla chupi stream habla bien hombre es un reto del shopper voy a tratar de hacer el reto del shopper voy a tratar de hacerlo a mi que hoy hay que hacerlo chill hoy día mañana 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 hacemos el reto del shopper mi que voy a intentar hacerlo esa chupi stream habla bien ahora chicos jalan o no tengo cinco latas cinco latitas no dicen y para los seguidores para los seguidores son los días de seguidores hoy día es día de colapas a mí la visión de la de bomberman los perros Vamos a hacer la de Bomberman A hueso Voy a comprar el run, dice ¡Ojo! ¡Victor! ¡Estamos las 75! ¿Cómo andamos? Gael Jiménez ha enviado ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Qué espeso con esa cosa, mano! ¡No! ¡Te lo juro que espeso con esa cosa! ¡No, perro! 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 ¡Vilson! ¡Vilson! ¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo andaba mi buen Wilson? Bienvenido. Atlas te invitó a la ciudad de la nueva Vision City. Esperamos que tengas un día tranquilo y agradable. Tenemos gente, tenemos gente. Vamos a ver aquí, mano. El coso este. El coso este. Inmaru. Ya Más gente de arriba que escucho Yo te le incito más, no se crea habilidoso Todo lo delincito, mano Tiene Yag el puerco ese de allá Jordi Rack ha enviado 40 estrellas Uy, no No, mi quincito, no, mi quincito No aguanto la presión el tilín este No aguanto la presión, mi quin Lo del allá, dice Ay, perro, dice Si es el idioma de señal Que le falta un dedo se considera Voy a hacer que no leí eso Mami cuin, mami cuin Vamos por el puñito No hay un puñito, ¿no? Vamos en M4, no hay M4 Pero yo creo que no puedo llevar esto Mejor ¿Dónde, eh? Nada, hermano, ya vámonos acá La Yag, sí, hermano, esa puerca, hermano Esa Yag, hermano, puerca, eso loco No hay un puerco tan Ah, no, no sé dónde me dan la M21 Ni lo veo ¿Dónde es el cerdo? Está arriba de ese puertazo Ya, está yendo a marranear De nuevo, ya No, hombre, tilín ¿Será que son reales? No sé si son reales o no Uy, tenía cargador dorado Bueno, este era el de la Yag, mano Menos mal, no hemos peleado de cerca Porque si no hicieran ñofi, eh Va a decir a ñofi, mi kin Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal? Adriana, bienvenida por acá Omar, José, Carlos, ¿cómo estamos? Dervin ¿Cómo andamos? Gracias a toda esa gente que va reaccionando Compartiendo Les agradezco de todo corazón el apoyo, banda Muchas gracias Listo Ya estaba paradito arriba, dice Ya estaba, ya No Hola, Andrés de Isohn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? La chopper estaba acá La chopper es bien parecida acá, eh Dios mío, mi kin ¿Qué trucazo, dice? ¿Para qué vayan a pecarlo, mi bloodl? Para que se animen a quedarse Ah, no se animan No se animan No se animan No se animan No, Shirohige Shirohige Airdrop incoming Warning ¿De robar celle de ahí? No, hermanos Estoy rodeado por todo el mundo, loco Voy aоловrarse de acá Nos ha rodeado todo el mundo ahí Tocaba Tocaba irse nomás Acá al otro lado tenemos el Tenemos un drop Voy a asegurar el drop ya ¿Qué sensibilidad usa para que no se mueva tanto la mira? ¿Sensibilidad apuntado? No recuerdo que sensibilidad tengo Ahí yo lo tiene, ¿qué tal Bianquilla? ¿Cómo estás? Saludos del hermoso estado de ebriedad ¿El hermoso estado de ebriedad? ¿El estado de verdad que se llama así? ¿O está que me molesta? Porque toman mucho Toma la cosa ¿Son la gente atrás, mano? Ah, no Hay un montón de gente, mano ¿Cómo me ve? Estoy echadito Debajo no se vería poder verme Debería Airdrop incoming Airdrop has been delivered ¡Vamos, vamos, mi brother! ¡Vamos, mi queen! ¡Hola, bro! Alguien dijo Día de colar Día de colar Día de colar ¡No, no era colar! ¡Mire! ¡No, hombre, mi queen! ¡Madre! ¡No, mi queencito! ¿Es para que se le quiten lo habilidoso, pe, mano? ¡No, mi queencito! ¡Entre zona, papá! ¡Ahora sí! ¡No, mi queen! Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming Half of the teams are eliminated Airdrop is delivered Airdrop is delivered Airdrop is delivered Oh Airdrop is delivered no le registra mano oye, estos vatos juegan mano, y estos vatos juegan ¿por qué todo así que no sé si? juegan, mano juegan, mano no está, dice, precisa el arma, dice no fuiste al torneo, ay, buen torneo, mi bro hola, bienvenido, Jorge, Henry, Víctor, ¿qué tal? ¿cómo andamos? hola, bro, ¿qué tal? ¿cómo estás, Anderson? gracias a la gente que va reaccionando y compartiendo sean bienvenidos por acá, chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? vamos pregunto que vamos a comenzar a jugar con colapse necesito un arma de drop, mano no lo voy a poder hacer juegan muy bien los chicos, juegan muy juntos es que sí juegan, juegan muy bien, o sea de manera grupal juegan muy bien los chicos es innegable eso no me dejan, no me dejan rematar ni hacer mis cosas, ¿me entiendes? entonces ahorita sí necesito un arma de drop y quiero ganarla necesito un arma de drop no, mano bueno, esa vaina ahora sí te sigue hasta hasta Tangamandapio te sigue esa cosa antes no te seguía así no te seguía así ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! De acá cae un revivido, mano. De acá cae un revivido. De acá cae un revivido. ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡No! Hay que una escuadra entera. ¿Qué pasa? 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 ¿Cuándo se alejó? ¿Qué pasa? ¿Qué sensibilidad usas para disparar? Ah, mi sensibilidad. A ver, tómale foto. Pues ahí está. ¿Sensibilidad apuntado es esa? 115. Esta es en la de cámara. Y en la de disparo también es igualito. 115. Tómale foto y cópeles si quieres. Tienes alas de la cuacha, dice. ¿Cuál es la cuacha? Sí. Ya te mandé eso. Dale a la invasión. Estoy sacando armas en oro, dice, en la cuenta que te mandé. Ah, ya. Ay, me da una flojera sacar armas en oro y todas esas cosas. De verdad, te lo juro. Una flojera. Yo no... No sé, no... No sé, la verdad que no sé. No, no, no hago. No sacaría, no. De verdad, qué aburrido estar sacando armas, de verdad. Miren, chicos, mi... Miren, todo roto, mano. Acá ir a comprar. Vamos a poner pro... Pro de Dal, mano. Me meta pro de Dal. Ayer lo chino durmió. Recuerden que era un hombre del mar. Nunca la vio venir mi Queen. Nada, nadie, nadie. Uy, no. Más malo. Hola. ¿Cómo hacéis mi King Kong? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mi buen shorting, mi vlo Specialist? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? me gusta que le llamaste a un sugar dice 47 dice que te salvó la partida pasada la 47 como me salvó ah ya por lo que me bajé se le vieron los hacks a arwin dice apunta caliente cuánto la baja de 10 por arma y cambia puedes usar 3 por partida a mirar habilidosos hola a todos los amigos de la chacha ya no viene a saludarme a la chacha y somos cuartos no queremos dúo con chacha y qué pasa miki y envía estrellas dice como estrella no me sale nada no bueno no no sale nada ni la alerta ni nada mi quincón no me sale nada mi quincón mi quincón mi quincón pero no sale la musiquita pero no no nada nada de nada tampoco me sale en el panel ni nada ni nada no sale ni la alerta ni el panel ni nada no sale ni la alerta ni ni el panel ni ¡Nada! 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 ¡Vamos para acá! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Pero esto es mi estado de cuenta, Miki! ¡Sí! ¡Pero que tengo MikiNCon! ¡Nada! ¡De repente de... del mismo... ...de la misma plataforma... ...hara ha pasado algo a MikiNCon! ¡Hechiz en todos! ¡Acabo de ver! ¡Ay, perro! ¡No! 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 Tiene DNA de đó... ¡A berriano! ¡No! 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 ¿OREsa araña? mira con los cuatro de fuera de zona me van a bajar ahí chale miki mi carlecway mi buen Darwin ya no vienes por acá mucho ya de vez en cuando nomás pasa a saludarte y yo que te amo y yo que te extraño y demás somos nosotros y yo que te amo y yo que te extraño los pilincitos mano me salieron apilitosos me quisieron hacer sabrosos esos pilines mano pero en hábiles para hábiles hábil y medio vamos ay yo se encende el micro ah el de acá el de todo no en el audio si lo enciendo pero el micro no no voy a encender no quiere que me insulte este juego va tranquilo ya no me insultan ya yo siempre que juego me insultan campero rato sin eso no eres nada y bla 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 y pa 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 donde mano ahora estas tenía la taja y mano vieron que esa distancia la taja y revienta hombre enrique mi blog de él yo tiré el m4 por tu skin y efe soy de ica aquí en salud dice dale dar mi hermano no te preocupes mi king creo que todavía todo bien el trabajo mi bro más están dos chale hermano y ahora mi 15 de los cuatro para la gente que le gusta mi king que haya tóxico dice chaval y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! nada por eso esse llegan hasta ¡Ojo! Mira cámaras hace cuando y v stan Mensa el buen David con nosotros aqui es por el mas Es por el mas Es por el mas me fui a regalar allá esta vez me fui a regalar hola lukan mi brócomo estás 53 dias ya casi dos meses Saludos Winter de f tile yo me acuerdo cuando debió había llegado y todo tímido de mi mal lado ahorita me ha hecho que leo una partida sino nunca me ha perdonado el hecho que ya ya seguro en estos días paso por acá el hecho ya pasa por ahí el stream y meresa ahorita y le damos vete la de desde ese día ahorita ya no quise ya no cree más en los hombres conoció lo que es la traición acabo de entrar y veo esas regaladas nombre miki sí miki chale que los vi bien guapos y dice yo me regalo era la granada de ese momento porque le estaba ayudando sí oye quiero jugar con dorita dale p miki más o menos que día pues y le voy a decir ahorita hoy puedes entrar a esa hora yo no fui recuerdo de ese en la tania que se ponga 15 cómo estás muchas gracias depende mucho también donde tú te encuentres por ejemplo que han perdido el servidor así que no vamos a jugar menos de 40 nunca si el cambio en chile tiene el servidor entonces cuando jugamos del servidor el servidor por ejemplo que no pueden jugar a 15 ms 10 porque tienen su propio servidor en su propio servidor siempre cuando están en ese ágil servidor de chile dile que la amas la amo te amo qué es que me perdí yo juego 15 ms por eso te digo pero fácil tienes que tener tu propio servidor cristian que tal roberto leonardo como andamos te quiero yo y tú a mí somos una familia con un buen día con un buen día con un beso te dile mi cariño yo tengo b.m. llegó esto lo explicito es este de arriba Uy, papá Esto es la escopeta, eh Bueno, y esto es la escopeta Espero que el vuelo revivado llegue en un minuto Perro Qué pedo, man Qué pedo, man A la bestia, man Por qué la policía me busca en esta zona ¿Por qué la policía me busca? No, no, ¿cómo estás, Bianquilla? No, estás a buscar un espalter también No, 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 no De nuevo, ¿quieres que nos traiciona hoy día? ¿Ah? Airdrop incoming. Hope the revived flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Airdrop at the same time, brother. How many shots are you? How many shots are you? How many shots are you? What do you say? The law fell in a while. How many shots are you? How many shots are you? How many shots are you? Airdrop incoming. Airdrop incoming. What's up? I can't wait. What? Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop is running. Mano, ¿qué? Esta rata voladora, mano Esta rata voladora, mano Esta rata voladora Tal vez toca otra chichi y dice No, mi vida, y ahí es Edgardo, Piero, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido Esta rata voladora, mano No me gusta este Mi-4, mano Ya, listo Oye, ¿te van a jugar con cola? Dice, cuando estemos todos dormidos Dice, oye, ¿qué pasó? No, mi-4, ¿qué pasó? No, ya, dame un ratito Volvemos a dar, mi-4 ¿Qué pasa acá? ¿Qué tal, mi buen Luis? ¿Cómo andamos? Saliste vivo, si te toca, dice Más bien la rubia este tiene que mostrar la chichi para salir de esa No, mano, ¿qué hago? No, mano, ¿qué hago? Carpe, mi queen Medio de ahorita ya comenzamos a jugar con los chicos Revive, light will arrive, es más grande Hola, Jonathan, Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a nada de llegar a esas 300 reaccioncitas Les agradece todo corazón el apoyo Sean bienvenidos por acá, Bandamax ¿Cómo están chicos? ¿Ustedes qué dijeron? ¿No salgo vivos, si o no? Hola, Jonathan, Rodney, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi bro, nunca doy de ti, dice ¿Por qué a veces que no pusieron ruinada lo que esto contiene? Ah, es porque tienes el MS alto Si puedes hacer más de 60 MS Pues ya te va a comenzar a fallar A 70 yen y te sirve Es por eso Un niño El terminal está casi listo Agarrate la chapa para escaparte, dice No quería bajármelo porque esas escuadritas eran buenos manos Buenos y aferrados Así que... Tenía que asegurarme toda la escuadra Saludos a utilizadores Dicen Saludos a utilizadores Dicen Utilizadores Dicen Full HS 80 90 Ya, sí, bien, muy complicado, demasiado Muy, muy complicado Quince mil estrellas y cambio de skin, Mikin, dice No, Femikin Quince mil estrellas y nunca cambio de skin, Wil De esas quiero escuchar Fernando, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Armando, Frankie, bienvenido Ay, no Tan rápido, se reventó Pues yo lo vi en 50 y desapareció esa chopper, no No, por eso ya en 50 sí, sí, es muy bueno Pero si te encuentras con alguien que juega 15ms te va a hacer de popó Se va a desaparecer Bueno, yo vi en 50 esa chopper, quería lanzarme encima de esa cosa Ah, mira, acá está Dorita Mira, ¿dónde está Dorita? Vamos a invitar a la Dorita ¿Dónde está Dorita por acá? Va a invitarla Que venga el Ezequiel, Ezequiel Que venga, este, Davy Davy, mi king Vamos a invitar a ella A ver, ¿dónde está Dorita ahí con los chicos que entran? Para jugar con los chicos Hola, Víctor, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Gerardo, Guille, ¿qué tal? Eugenio, ¿cómo estás? Yo con eso juego a 10ms No, y a 10ms ya, pues, uff, ya Rico, rico Rico, 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 rico Vamos a comenzar a jugar con los colaps Van Damme, Van Damme Y va a ser una dinámica que haga más bajas de los colaps Se va a estar llevando 420 cut points Van a haber dos ganadores El primer y segundo puesto, mejor dicho ¿Cierto, mi queen? Así es, ¿no? Mi queen Está Jordi Jordi, el sugar de los pases ¿No te diste cuenta que le dispararon a otro helicóptero? No, sí me di cuenta Yo me di cuenta que le dispararon al helicóptero Pero cuando vi estaba en 50 Entonces dije, avance un poquito, avance un poco Y este, y caigo encima de la roca esta Quería caer encima de la roca que estaba ahí Pero no pensé que me iban a desaparecer tanto Porque solo era uno No estaba disparando No, no No me hay tiempo de adelantar Entro, mi queen Jugará una porque saldré Ah, en serio Ya dale, P, termino esta Y le damos, va Dale, mi king ¿Está ahí por ahí? Tiene que ver el dispositivo de internet para los SMS Más que todo es el internet y lugar donde te encuentres Por ejemplo, acá servidores hay servidores de Centroamérica, servidor de Brasil, servidor de Chile, servidor de México Si estás en esos países te va a ir mejor No sé dónde te ayuda es la verdad que no sé Está guiita, está chévere el torneo de cabeza, me vas a especial No, tengo idea de colar, mi bro Voy a un poco de colar Uy, misión es loco Ay, güey, FM Ya está, listo Mira, ya que ve, mira, Jordi ya va a salir Entra Jordi, mi king Jordi ya va a salir Entra mi king con Estamos en día de colar, chicos Así que vamos a comenzar a jugar con los colaps De ahí ya va a salir mi king con Así que vamos a invitarlo de una vez que venga Vente, mi buen Dave y mi king con ¿Dónde está Dorita? ¿Dónde está Dorita? ¿Dónde está Dorita? Vámosle, ¿dónde está Dorita? Vamos a pegar Dorita Entren, entren Si le entras de una vez, mi bro, llegué Entra mi king, no está Vamos a ver Vamos a invitarle a Jordi Entra David, mi queen Vamos a jugar ¿Dónde anda Dorita? ¿Me ha agregado Dorita? Ahorita le estoy pasando a ver si entra Agregado, le he hecho caso A la P, mi buen Jordi, mi queen Jordi, mi king con ¿Cómo estás? Ahora mismo dice Oye, 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 acéptame Pero si te acépte, el telina ¿Ves? Yo te acépte A ti te acépte hace rato A partir de pasada te acépte Cuando me salió tu aviso ¿Qué tal Jordi, mi king? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias ¿Y tú? Está bien, Ben-Ben-Kim ¿A dónde vas a ir a rumbear? ¿Tú vas a rumbear? ¿Te acéptame? ¿Tú vas a rumbear? ¿Te acéptame? Estaba viendo lo de la... Lo del... Trap Gaming Van a la Cuarta Guerra ¿Ah que sí? ¿La cuarta? ¿Qué? 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 ¿Qué… ¿Qué… ¿Qué es el Trap? ¿2Trap? ¿Qué torneo? ¿Qué torneo de que está haciendo? ¿Qué torneo de que está haciendo Colasho? No quiero que de Valdez Royale ¿no? Porque he visto Colashock Más que todo le metes para Valdez Royale que otra cosa como están imparables de nadie los para al final la apuesta no nadie lo ha ganado hasta el mundial hasta el mundial ahorita el hecho que entré pero no sé vamos a ver que entre batidos batido más 18 dice ojo o mano una consulta quítate los lentes dice que me recuerda a mí porque no ahorita el winter califo wii califo hoy la han quitado la cosa voy a poner la skin de la m4 mientras tan gozo chale wii saludos qué tal amel cómo estás bienvenido cómo andan chicos bienvenido a todos por acá bueno ahorita anda por acá está que se me ha hablado el linterno le dice que entra vamos a entrar ahorita 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 davy mckin mira cualquier cosa 13 culpable de vida casta hola ahorita qué tal cómo estás hola carlos qué tal alberto cómo estás bienvenido chico que tenemos ahorita de invitada este desde ese momento ahorita ya no confía en los son no no confía en los hombres dice ahorita 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 y te agarra o disculpa de davis y el culpa de davis yo no fui y miro soy ochenta de meses ojo cuando me batía mi quincona no estás nada aquí aburrida Lenin, ¿qué dice el tinicito? Aquí está El Lenwin ¿Qué tal? ¿Qué está acostado? ¿Te acuerdas? ¿Tú viste la menes y coda? Acá Dorita es la protagonista de La Traicionada ¿De qué? La traicionamos a Dorita en una... No, Dorita Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Jordi? La traicionada Dorita Dorita, desde ese momento ya no creen los hombres, Dorita ¿Estás tímida? ¿Dorita está tímida, eh? No, no estoy tímida Ah, ya habló, ya habló, ya, mira ¿Qué tal, Dorita? Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Lenin no te quiere desde que corregiste a su ICR Sí, pues, desde ahí ya no me quiere Lenin ya Así que me voy a pedir disculpas Por la hermosa traición No importa que la risa no faltara No importa que la risa no faltara Es tan importante que la risa no falte Hay gente, eh Cayó gente Uy, viene uno detrás de mí Uy, viene uno detrás de mí Uy, viene uno detrás de mí Uy, viene con arma y todo, eh Está al frente Está al frente Está al frente, está al frente Cuidado, porque este vaso está bien, está bien armado ¿Dónde está el bato? Está al otro lado Me bajó con M4, eh Sí, perdón Uy, voy Está ahí solito Agarro la jack Solito, pero trae M4, está todo Ya, tranquilo, tranquilo Solo, solín, solito Solo, solín, solito ¿No es la puerta? Ahí, si Taira lo iba Con esa voz tan bonita, traicionaste ahorita Yo no fui, ese es David Dile ahorita que le mando saludos y que me disculpo, dice Mira, ahí está, David es el culpable, Dorita Él es el que pone esos retos demoníacos No sé, na, yo Me traicionó Me traicionó Ya no creo en los hombres Ya no creo en los hombres No, Dorita, pero Dorita tenía el sexto sentido No quería subir a la chopper, hermano No, tenía su sexto sentido, Dorita No, sí, 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 decía Yo no quiero, yo no quiero Yo le dije, no confíes Al bambino le dije, no confíes Ellos son mentirosos Que juegan Sí, sí cuando dijiste eso Tocondería, madre Eso, mano No, reciba, no Pues ese no pega como para atrás Ve lindo, loco Que lo estoy diciendo a Cere State Zone Estoy diciendo, dice a Cere y a la gente el mercado al ser mano cuánto vale total de la misma 300 dólares pero porque ponen retos así son sus retos diabólicos de el reto del satán y y y Llegué, 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 llegó la caballería, mi quincona Espérame No, corre, gordo, corre, gordo No, me mataron, la Vanessa Dale, 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 apúntale, señora Bueno, 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 bueno Ajá El de pinche está pasando Ay, hijo de Espérate, espérate, espérate No hombre, Nataniel, ¿qué modelo es? El iPad 2021 de novena generación de 64 GB Uy, ten cuidado, ten cuidado, batillo, lo viste Robo la M4 Están hueviando que murieron todos Es que, este es su momento de Dorita, pe, Dorita acá se va a hacer, es la misma vez Vamos, Dorita, tenemos fe No tenía balita Levanten las manos, chicos, vamos a, vamos a juntarnos aquí Ahorita 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 anda por Dubái No, Dorita está buscando a Nemo No, está buscando a Nemo, Dorita Lo bueno fue que el que hacer es cambiar tu placa Sí Hola Fujimoto, ¿qué tal? Josué David, ¿qué tal? Rafaela, bienvenido por acá, ¿cómo estamos? Yo caigo, yo caigo, yo caigo, yo caigo a mi luz, mano, voy a partirle de su mouse Es un iPad 2021 de novena generación de 64 GB Y a Jordi ya le gustó morir ahí Entra en el reto o no entra ¿Miquí? Digo, que si Dorita entra en el reto o no entra ¿Cuáles, Dorita? Ya, Dorita que entra en el reto, por Dorita, si eres top killer En cualquiera de las alas te vas a llevar 420 copones ¡La Doris! ¡La Doris! ¡Oye Doris, ¿qué sentiste? ¿Sentiste traición? Traición, la humillación Mano, llegó todo el mundo loco ¿Eren habilidosos estos vatos, no? Hay un montón de gente, mano Me dio, me dio ahorita su experiencia Esto te va a traicionar, vas a ver que te lo es No es que no se le hagan cuidado No es que no se le hagan cuidado No es que no se le hagan cuidado A tu izquierda Ahí está una escopeta Dó, ahorita dice ese sentido, mano Si lo traiciona la traiciona ¡Veíralo! Nosotros lo andamos preparando para la vida, Pemano Para que no confíen en los hombres Los hombres son mentirosos la vaina de ahí y tenía todas las placas del cosman o en la farmacia andante a tu derecha a tu derecha a tu izquierda a tu izquierda en el otro ahí enfrente al que me lo mató vamos córrele fores ya revivieron ya revivieron mis esquinas te voy san pedro lo tenemos acá arriba está acá en la torre en la torre muy quieto por todos lados pues ya valí la gente ya tenía arriba en la torre hermano hola que tal como andamos ay nunca jugó en teléfonos iba a comenzar a jugar en la región con los cinco tenía un samsung a2 y ahí y 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 e ¿Estás FK? ¿Estás FK? Oh, de verdad, ¿no? Dorita sale así, mira. Oh, está ligueadísima, Dorita. Tienes razón. No, está ligueadísima, mira, ve. No, varita. Siento, me estaba picando un zancudo. Es el tío, mano, que te venía a abrazar. Es el zancudo, es el tío, el que te venía a abrazar. Sentí, sentí, sentí el piquete. Se ríe la tilina, ¿no? Oh, dile que le mandas saludos. Ah, pero dile tú algo. Ahí se enoja. No, no, no. Voy por Dorita. Dorita. La Doris. Perdón, pero tengo el pin un poquito alto. No, hombre, Dorita. Dorita, te manda saludos en David. Él era el... El Kitaka Station. ¿Y el de suerte? Ya me manté. ¿Tú lo haces, le creador? ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Suban pelisitos. Vámonos. ¿Puedo, Dorita? ¿Oye, si hubiera subido? Yo lo vi abajo en el piso. ¿Quién está ahí arriba? Vámonos. Chápalo, chápalo, mano. Chápalo. Hola, Sandra. Anthony. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Chicos, a todos andamos jugando con colaboradores. Ven, acá arriba, acá arriba. De acá les peleamos, mi kinder. De acá les peleamos. Peleale, peleale. Peleale, mi queen. Peleale, mi queen. Peleale. Qué gravidoso eso. Qué gravidoso, mano. Te lo distraje, te lo distraje. Chápalo, mano. Chápalo. Está arriba, está en el... ¡Oh, se me está en la rienda, están pregaderas! ¿Qué están escondidos? Excesividad. Están por la parte de abajo, en la... detrás de la rutita. ¡Ah, chingas, comadre! Me van a matar, porque me dio la... ¡Me mataron! ¡Hombre, pelincito! ¡Cabe todo el mundo, mano! ¡Me cayó la ley, eh! ¡Hueve, perro, estuve! No, pero yo bajé uno, eh. Son tres nomás. Yo bajé uno. Yo también bajé uno ahí, pero lo revivieron. ¡Sí, pero se multiplican, parece el cucaracha! ¡Ay, no! ¡Salta, salta, salta! ¡Vete de ahí, güey! Te multiplican, parece el cucaracha, güey. ¡Estos tóxicos, ¿sabes? ¡Los tóxicos, de mano! ¡Vamos, lo reviven en esta! ¡Voy! Oye, ¿a qué no agarraste el drop? ¡Uy, qué tal, M4? ¡Es lo que yo también quiero saber! ¡Yo no agarré! ¡Jajajaja! ¡No! Es que es un momento que ni cuenta nos dimos. ¡Qué? ¡Tiene M4, ¿de el drop todavía? ¿Dónde están esos tines? El enemigo está volviendo. El enemigo está volviendo. Podemos ir aquí. Podemos ir aquí. No lo veo, mano. ¿Me acabo de bajar? El enemigo está volviendo en un momento. Aquí no hay uno. Esa es suave. Cuidado. Viene. Puedes p רוצcerse de ahí. No es de ahí. Puedes trabajar. Antonio Re krump, típulo te찍 sour bastante. No... No. aquí en donde yo vengo la gana y en mi caja el hotel y estoy bien ciego el lado de la caja 3, 4, 3, RETI Mano 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 Acá son otros dos ¿Qué? Wey, de nuevo la Vanessa No, vete, 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 vete Acá estoy, acá estoy, acá estoy Acá estoy, acá, 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 acá De nuevo la Vanessa, mano, de unos Solo me siento ¿Está Vanessa? ¿Está Vanessa anda a goz tú, la Vanessa? La pro, la Vanessa Otilicito, estaba Literal en tu cara, en tu costadito He salido con la justa, hermano De ahí Estamos gente del otro lado, tenemos que morernos acá, tenemos que correr Acá al puerto, a puerto, vete, vete, vete Venga Hay una M4, hay una M4 Mira, coja la p... ¿Otra vez? Sí La Vanessa, mano Me la voy a cobrar de la Vanessa Había una M4 en esa torre ¿Ves? ¿Lo dices? ¿Por qué? Ya, ya traigo una Mira, acá tenemos droga, acá tenemos droga, acá, vete, 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 vete La dinámica ahorita para los Collapse Que pueden estar ganándose 424 points Humildemente, chicos Humildemente Oficiado por mi King el Jordi El Sugar del Will El Sugar del Will Ahora tenemos gente acá arriba, vete, 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 vete Vente, vete, 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 vete Vamos a abordarlos a estos Se quedan habilidosos Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Y puede entrar yo Claro que sí, mor No hay ningún problema Vente por acá, es eso Cuidado Crick, crick, criminal avancemos tomarlas pero no sé qué hora agarraron sm4 que mítica está el culto que mítica trae mítica mítica mítico mítico mítica tienes en tu cuenta humildemente pena como la puerta de jordi que tiene desde la temporada desde la venta tiene todo hoy que se compró uno con cuatrocientos de pemiquín pues te compras fácil de batalla de compras pues tiene un par de un par de tres tiros 20 de chance de ya me tiró una ruleta ya volví si recién estás llegando que has volvido tú y lina vamos a llegar vamos a llegar un trompero que va a parecer que está como nosotros ahí está al frente muy habilidos la más importante fue mi quincón a la gigi esa es la única la más importante a ver si al principio tenía que pusiera la chapa de verdad sí es cierto allá me ha sido todo así con la chance entonces luego ha regresado y dos aéreos no te das otra jordi miki vamos por otro con los chicos ya ve dorita ya mira ya está ya la wind y con dorita 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 no creía en los hombres con pelos más 18 dicen dale miki mola una más oye esa es dorita sí acá está dorita mira acá está ahí es dorita dorita la trae la traicionada oye jajaja sí me traiste la ¿quién juega? jajaja 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 nada mi king yo me tengo que ir porque voy a ver la última partida de trap gaming ay 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 prefieres a ellos antes que a mí ya cuídate gracias saludos gracias me avisas quienes hicieron más kills dale 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 antes de momento va ganando ahorita eh el dompeno es Lenin ¿no? el bambino el bambino tu fans quiere unirse pero ya no ya no lo invito no hombre ya la otra en la otra vamos es que en su plan de Lenin ¿cuándo Lenin creo que es? estamos jugando con bambino también siento que les debo ya ganó te mintió dice ya no quieres jugar contigo jajaja hola Jorge ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido estamos a tres reacciones banda de las 350 se les agradece todo corazón el apoyo a ser bienvenidos por acá chicos ¿qué tal? ¿cómo están? vamos a jugar el Don Pelos Don Pelos más 18 ¿acaso es un Klan? ¿más 18? ok oh bambino hey Dorita y tú este vamos a hacer una entrevista Dorita ¿de qué parte de Chile eres Dorita? eh actual Santiago pero ahorita estás en Santiago ¿pero eres de Santiago? claro no no soy Santiago no soy Santiago soy Sureña eres Sureña al sur ya ya está bien está bien ¿qué edad tienes Dorita? ¿qué edad tienes? tengo que decir eso eso a las mujeres no se les pregunta es una falta de respeto acá en Chile no pero yo estoy preguntando a Dorita ¿cuál es eso? 28 tiene 28 ah mira soltera casada viuda divorciada con hijos sin hijos con calentado con amante soltera 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 chicos pueden buitrear no hay problema a todos los que querían saber ahí está ahí pueden buitrear ahí está chicos modo buitreón soltera ya sé ¿cuánto está soltera Dorita? ¿por qué está soltera? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿por qué no tiene novio o pareja? no sé mejor es la vida de solteros ¿sí o no? no lo niegues mejor la vida sí tenemos un montón de gente activando modo buitre el Roger mi brother luego te pasa el grupo no pasa el grupo porque tú no eres el clan todo el lobby ha caído acá no, no, no yo me arranco lo siento quiero caer al tiro no quiero morir manca pero nunca tanto no agarró nada váyanse ahí vayanse ahí cayó media acuerda de mi plataforma cayó muy paciente me iba de ahí no, yo ya ¿qué? me caso ya está me fui me fui me fui me fui lejos activando modo buitre te recojo, te recojo, te recojo vente dos pelos dale don pelos dale don pelos dale don pelos uy, ya tengo armas ya regresamos de nuevo ya, ahora sí pleno consejos ay, tú eres don pelos son pelos de burra son pelos de burra son pelos de burra uy, mano, de ahí me espaldearon a mí pero lo malo que no tengo placas ¿eh? ¿y tú no estuvieras conmigo? ¿qué? 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 ¿qué dijo? no lo entendí ¿por qué no se habló? no venía algo así no te creo otra vez tengo que esperar a que cargue la plaquita ¿qué andas oyendo? ¿la señaló ahorita? hombre, necesito uy, me agarró ¿y qué necesitas? la casa no tengo placa ay, yo te doy la mía vete, vete, vete ando peleando aquí vete, vete vete, vete vete, vete vete, vete van a buscar a este tipejo que maté acá eh vete yo te doy placa vete 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 Es un invisible ¡No! ¡Me mataron! ¡Volví a ganar! ¡Amalta Kossu! ¿Qué te dije, Wilmer? ¡No te creo! ¡No! ¡Pero dicen Chapa! ¡No más chicos, pero dicen Chapa! ¿Tienes carro? Sí, 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 sí De abajo tengo... Tengo... Yo en mi caja tengo una placa de 200 Así que agárrala dos pelos Si es que puedes Entonces no paga 200 para recoge mi chapa Es la que le iba a dar al... Uy ¿Pero él? No la quiso ¿Qué hay que hacer para ganar la 420 cost points? Tienes que jugar conmigo, no Matilín Igual los tipos de la dinamolía que hago De que haga más kills Puede ser a los 420 SP Cualquiera le sale Dale mi king Yo recién reviso el mensaje Y dice Como tengo mensaje no me notifica Ah, ya veo, bro No, no, no El otro está al frente Mira, está al frente tuyo Don Pelo Está al frente tuyo En la casa del frente En la casa del frente Señor Pelón Está al frente tuyo, señor Pelón Te tiro trampas, eh Te tiro trampas Ten cuidado Sí Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la mayor putación? Hasta ahorita son 5 ¿Qué baja tiene que superar? Hasta el momento Hasta el momento Moment, moment, moment Ya caigo en mi caja Moment, moment, moment Moment, moment, moment Moment, moment, moment Moment, moment, moment Moment, 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 moment Moment, 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 moment Me está luchando Llego, llego, llego De metad solita Llego, mando Vamos a darle mi pistolón facility Aire de metad, emotion el satilín en ese feeling ahora hay dos están ahí esperando cambiando están el ninja uno y el otro estarán pero El otro es el truco El otro es el truco En esta ciudad hay muchos terminales Seguro un programa Seguro un programa Le pedí mi jersey de tribe Adidas Dice El airdrop ha sido entregado El revista se va a ir a la zona Es el que me mató Falta el otro Mi compañero tiene que estar por ahí cerquita Está conmigo, conmigo Está conmigo, se enamora Tómele señora, tómele Le he metido tres Y mira, tengo que vaciarle todo el cargador Si querés me reíbes, no tengo problema Puedo esperar No te preocupes, no te preocupes, mi lincuana ¿Qué, a la otra? Vale, vale, a la otra entonces Va a reviviar la otra, dice mi lincuana No, pero a la otra, ¿qué? ¿Pero qué? A la otra, ya A la otra, por favor No sé No te pagas No te pagas ¿Qué tú me dices? Revivio a la otra Y ya, pues, ya hacía vos, ese es el caso Yo respeto Yo respeto, hay cosas que hacer Ya, vamos Acá arriba No sé si es en el techo o en el segundo piso No, no he hecho nada Airdrop ha sido entregado ¡Auto! ¡Auto! ¡Ya! ¡No, mano! ¡No! ¡No! ¡Ah, hero el win! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Está aquí! ¡Ay, santo! ¡No, ya no lo maté! ¡Corre! ¡No! ¿Dorita andas haciendo misión ahorita? ¡No! ¡Jugándolo! ¡Jajaja! ¡Uy, ma! ¡Ya morí! ¡No! Es que yo pensé que quería sacar este de tu... Tu chapita de diamante y ya, pues... ¡Jajaja! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Viking con al! ¡Soy por allá! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Soy por allá! ¡Soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Soy campeando! ¡No sale! ¡Soy! ¡Soy! ¡Cómete! ¡Escalvo! ¿Qué pasó, Lenin? ¿Qué pasao? ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Ay! Que la de los pantalones... ...el lugar de martillo... ...y hay que con eso... ...pasao... ...una escuadra completa ahí... ...sí, es una cuadra... ...bueno, son dos cuadras que están peleando en todo caso... ...que hay una arriba y la otra abajo... ...laquita de damasgo, pero ahorita... ...sí, P... ...esta que se va por la diamante... ...se trata de... ...se trata de apuntar a los de arriba... ...porque los de arriba... ...tienen más... ...tienen más altura... ...el otro no es tanto... ...están... ...es como la Rosalía... ¡Ah! ¡Ya no tengo balas! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Acá están! ¿Ahí arriba? ¡Listo! ¡Estoy bien! Bueno, voy cayendo... ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Estoy bien! ¡Estoy en esta casa mía! ¡Uy! ¡Corre, Pilín! ¡Correle! ¡Ya está ahí otra vez! ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, mano? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay uno! ¡Ah! ¡Qué habilidad! Pero necesito robar... ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Dorita! ¡Hacemos un hijo! ¡Ay, ay! ¡Qué fue! Chico, Dorita está soltera... ...dice que manda saludos... ...a partir de... ¡Auto! 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 ¿Qué hay por tomar corona? 5 bajitas, mi quincona... ...para que se vean los 425 points... Viene de vuelta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una cucaracha! ¿Es un bug enciado? ¡Ah! ¡Cucarachín! ¡Cucarachín! ¡Jaja! ¡Auto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡ântate? papucho papucho y guapo hoy 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 alexander que tal y yo como andamos chicos vamos por esa 4 cinta reaccioncita estamos en día de colaps tenemos gente arriba es una cucaracha está listo listo tiene cañón dorado este vato cañón largo dorado papucho guapo y es todo lo que win no es por favor mano por favor guapo se nace no se hace bueno también se hace no así que tienes plata también se hace de verdad no tiene no tiene nachas te pone las nachas no 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 tiene 6 también está medio chancado te arreglas la cara no pasa nada acá a ver todo se hace hermano esta gordito te hace la lipo y te pone cuadritos no 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 pero si no vieron mañana dos pelos adelante adelante tuyo a la vez tira, tira trampita y sigue corriendo corre tienes tirolesa tienes tirolesa a la derecha vete a la tirolesa vete espéralo ahí mismo y le mando ahí no corras de frente no corras de frente no corras de frente nunca zigzaguea nunca corras de frente ¡looteanos! 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 ¡no! 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 es que quiso quiso morir junto con nosotros nada wey lo que antes de mirar cae igual yo ni siquiera vi cuando lanzaron esa cosa yo ni siquiera quise pelear le quise pasar de frente nomás cayó una reventada ya pechico buenas por las partidotas voy a jugar con otra escuadra ¡gebre eh! thank you ya seguimos jugando ahorita con el bambino ¡bambino! chico chico hombre va a entrar el marvin y el lechero soy una vaca lechera está peco gaming también está peco gaming chuuu a la peso de don lechero soy una vaca lechera whatsapp whatsapp el record will que pasa pilin son 5 bajas el record ¿cuánto es el record? 5 ok ahorita vamos a jugar con colap anda si son colaps hay alguna bonificación por morir primero claro miki un besito en tu doniski es de la bonificación en tu doniski un besito ay quién va a entrar a ver a ver a ver a ver a ver a ver no sé si es colap ahorita no hay colap banda que se mueve más qué hacemos cuando Max que hace cuando Max qué ordeno anda ahorita ahorita por acá ah pichillón ahorita estaba ahí en el chat ay entra pepinín pepinfilín pepin no entran los colapsos a ver 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 que me estaba solicitando. Voy a aceptarle. ¿Dónde está? Ah, ya se puso ya el Warchief. El Warchief. F. Voy a aceptarlo. Vamos a invitar algo. El que no juego hace tiempo es con la tilina de Bianca. Vamos a invitar a la de Bianca. A ver si nos acepta. A ver si viene humilde. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Adiós a los Collaps, mi bro. Adiós a los Collaps. Yo soy tu amigo fiel. 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 Para la Lola. Tarará. Hola Edwin, Johan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Eh, mi King Kong, a ver cuándo jugamos. Cae el zinc. Eh, te le pegas por las dos siete, mi buen Gael, hermano. Ya estamos a nada, banda, de llegar a la meta de Star, ¿no? Soy el nuevo jugador. Si vamos a la meta de Star, pase el WhatsApp de Don Tira Leche. Tengo oferta a su dona. A ver, ¿quién escuchó eco, eh? Escucho eco ahí, alguien. No sé qué. Oh, de qué, de qué. Eh, ¿qué tal? Yo soy. O soy, yo siempre. Ah, no, estoy lagazo. Tengo que comer teletransporto. No. Money, 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 money. Dala, dala. Ay, le llevaste a la munición. No llevaste a la munición, dice. Yo no fui, yo no fui. de wang de wang chico o mercado de wang o no cuando siempre me dice chicos abajo está muy inestable mi mesa horrible no puedo mandarte tarde esta cuenta ahí si no se me gana gracias mi venga él cuando quieran mi queen mi queen 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 que le dice ¿Foto? Ah, bueno. No. De verdad que... ¿Qué es la vista? Está muy lago, mano. De verdad que estoy mirando fotos. Foto... 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 ¿Qué dice? El equipo de Yonah que no hizo estos puertos en el torneo. La veo. Y dice... Es el huevo colado, pero si hay una 10K de estar de por medio, lo podemos replantear. ¿Cómo me ha dado colaborador? Acostado donde están las estrellas, Miki, hay un escudo en mi bro con un corazón Ahí nomás pícale y te sale para pagar, pues, son dos dólares y medio mensuales Gael Jiménez ha enviado cincuenta estrellas, ¿cómo me hago colaborador? Ahí ya sale, Miki, cuando vi el círculo rojo corrí, dice Yo no vi ese círculo rojito, yo no lo vi Ese Don Pelo es la muerte, Don Pelo Don Pelo de una mano sacó la cola Corrió como si no hubiera un mañana, Don Pelo Gael Jiménez ha enviado cincuenta estrellas Trae para cincuenta, Miki El Gael, mi blood Ay, Gael, ¿por qué no salía el esto que te dije, te acuerdas? Tengo que jugar, mi blood ¿Pero no salen? ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro Chifun, vamos Maestro Chifun, ya todos estamos con armas, vamos. Vamos a pelear hermano, córrele. Chápalo, chápalo, chápalo. Vamos a revivir la luz que se vuelve en una vez. Hermano, voy a tocar una placa, voy a votar, voto, 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 voto. ¿A qué le falta más Chifun? ¡Hola Casimiro Buenavista! ¿Cómo estás? ¡Súbele, súbele! ¡Subealbus! ¡Subealbus! ¡Me voy pero me voy contigo! ¡Subealbus! 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 ¡Me voy pero se va! ¡Ay! ¡Sube al pantilino! ¡Vamos a jugar gente! ¿Qué es el pantilino? ¡Aquí me empecé a ir! ¡Chápalo mano, chápalo, chápalo! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Chápalo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Cuida! ¿Cómo va con los tistos, Tilina? ¿Está bien o qué? Son dos, son dos. Tengo varios acá, varios habilitosos. Sí. Yo soy tu amigo Fieri. ¿Cómo le pegué 20 escopetazos si no le haces nada a esta cospeta de agua? Es una cospeta de peso, hermano. Yo soy tu amigo Fieri. ¡Saludo Master Buenavista! Los amigos. Saludo Master Buenavista. El Forester quiere sondern rojanIN2 El Forester es el fútbolきます. Resp tutoring del besoigung za sera singular. Después deances de taking sooner implications, trate guardiaan yرا. ¡Has seferirá! Pas duro incluso la terapia para poderlo hacerbol... Do be via 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 rlo! yo soy tu amigo fiel soy tu amigo fiel soy tu amigo fiel no me invitaba al torneo de cora yo miro así que no pues mi king que te puedo decir que te puedo decir es tu piñan yo soy tu amigo, tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel es hacker como me veo disparle mano, disparle, que tenga miedo de bajar, que tenga miedo, que sienta un terror, que sepa que es en ventaja de los piñones yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel levantarlo tu güey pasen tu gruesa y los tontos tres cayeron arriba los que matamos ya cayeron allá arriba yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel tu hermanos, temeron acá, tu hermanos acá ¡Tala! ¡Tala! ¡Claro con otra cien! ¡Mi buen Gael! ¡Uy! ¡Te corrí mi récord! ¡Corrí cinco millas! ¿Cómo así mi King? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mi Queen? No ha pasado nada. Esto es una pega mucho, eh. Venga, mi... ¡Gael Jiménez ha enviado cien estrellas! ¡Sin miedo al otro! ¡Sin miedo al lado! ¡Y mi brother! ¡Vámonos, Quil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Soy una bag! ¡Vas a ver tu mano! No me tuvieron fe. Ahora se van a patas por no tenerme fe. ¡Vamos a la zona! ¡Esta zona pega mucho! ¡Mindonen todo, hermano! ¡Vayan a la zona! ¡Sube, sube! ¡Vamos a la zona nomás! ¡Pega mucho esta zona! ¡Es una zona rápida y pega un montón! ¡Soy una vaca lechera! ¡No se la quiso tomar! ¡Vamos a la maña! Una chapa, la chapa, la chapa, la ese Dios, este amigo, este amigo, fiel Yo estoy tu amigo fiel ¿Por cuantos CP traicionas a Lenin? ¡Ojo! ¿Por cuantos CP traicionas a Lenin? ¡Gael, que te pago a otras 50 hermano! Muchas gracias, Gael, anda ¿Quién dijo eso, Will? Yo digo, si te paga, no te paga El Jordi, el Jordi ¿Qué es el pelo? Nada, este güey no tiene Ah, Jordi, ah nos traicionamos al tilingüe y ese es dorito dorito que te escucha así bien bien así como con la señal bien horrible tilingüe lenin hola hey que tal como estamos esperate a ver si no acá no es mierda a es algo algo mío se ha bugueado horrible pasa que los aurifonos se me quieran malograr hermano que sé es horrible el dompelos de burra dompelitos bueno voy a reiniciar esto ya veo el ataque, eso no es horrible hermano me estresa esa cosa no 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 yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo, tu amigo fiel yo soy tu amigo, tu amigo fiel bebecita bebecita Maestro Chifu Maestro Chifu Maestro Chifu Bueno, yo me he visto Chifu, hoy me hice el like, hermano No sé por qué, hermano No sé por qué, pero esto es horrible No sé si es... No sé si es el nombre de seguidores, o el audio Pero mejor lo reinicio Por si acaso, por si acaso 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 Yo, mi brother Por si acaso 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 Hola, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Andamos, mi brother Mi brother, mi brother Mi brother Mi brother Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Bajito Bajito, mano Bajito ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi queen? Ya es tiempo de cambiar ¿Qué cosa? ¿Cuál es mi queen? Soy allí, hermano Vamos a ver ustedes, esquina Tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Estamos por acá Y estamos por allá Oye, que ahorita está el torneo de Kodashop ¿Dónde están transmitiendo el torneo de Kodashop? ¿Sabes? Chicos, dónde están transmitiendo el torneo de Kodashop Creo que lo expectemos, ¿eh? ¿Cá están? ¿Qué? ¡Bienvenido a la Battle Royale! ¡Vamos a empezar! ¡Ahora para la misión! ¡Está listo! ¡Vamos a empezar! ¡Puedes llegar aquí! ¡Puedes llegar aquí! ¡Vamos aquí para recoger mis tacks de perro! ¡Ah no! ¡Vamos a hacer 50 yards de cliente! ¡Ah no! No no! ¡Buenוה! Engaging the enemies Your teammate has scanned your dog tags Changing mind Cover me The revived flight will arrive in one minute Di元带 Shot You should have a man Not playing Famous Has to beat yourself 文。。。 Man 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Go, go, 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 go! ¡Mi Barbie! Hola, hasta allá, Mark ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Chicos, ¿dónde está transmitiendo el tornado de Kodash? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o no, Teline? ¡Oye, tú, don lechero! Soy una vaca lechera Hola, crack ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Bienvenido por acá Estamos a nada de esas 400 reaccioncitas, mi bro ¿Cómo estás? ¡Cállate, hermano! ¡Cállate, cállate! ¿Dónde está? Buena, 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 don lechero ¡Garfin! ¡Garfin! ¡Trap deployed! ¡El airdrop está llegando! ¡Garfin! 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 ¿El carro se corrió? ¿Dónde corrió? ¡Garfin! 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 ¡Vamos acá! ¡Garfin! 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 ¡Feliz! ¿Qué tal mi Liz? Dice, te veo de rato y se juega riquísimo, dice. Gracias. Gracias mi bro. ¿Qué tal mi Liz hermosa? ¿Cómo andamos mi Liz? Liz, 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 Liz. ¿Aquí tiene plaquitas? No tengo nada, Manu. Acá nadie habla, Manu. Nadie habla acá. Estamos concentrados, mi tipo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tu enemigo ha sido matado. Pregue el cagón. Tocó uno conmigo, uno conmigo. Tocó que tanpea. Tocó que tanpea. Tocó todo rojo. Tocó interesante. Dije el turno de codas, yo, mano. Quiero ir a Verón. Dice que está un finalazo acá. Quiero ir a ver. Tenía la partidita, mano. Buena, mi Kim. Buena, buena, buena. ¡Yahir Wong! Conmigo, mi Kim. Conmigo, mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mano, yo no estoy jugando con su fusión. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hay otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy una vaca lechera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pistolita, hijo de perra! ¡No, no puede! A ver, dilo sin llorar. De principio, si fueras bueno, no hubieses muerto. Cuando mueres mucho, te moriste. Y andas llorando. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tenemos gente acá arriba, mano! ¡Tenemos gente acá arriba! ¡Soy gente! ¡Soy gente! ¡Soy gente! ¡Andan tímidos! ¡El Blade! ¡No! ¡Mi Blood! ¡No! ¡Mi Queen! ¡Hasta acá! ¡Este! 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 ¡Tira la piedra y esconde la mano! ¡Mira a ver! ¡Me dispara y se va a ver! ¡Me va! ¡Me revienta las plagas y se corre! ¡Han revivido! ¡Han revivido! ¡Han revivido! ¡Han revivido! ¡Han revivido! ¡Han revivido! Ronald Rosario ha enviado 53. Airdrop has been delivered. ¡ olur something! rat path 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 hum gracias mi buen Blade! NewMeqinuloa a 50 ¿cómo estás mi bro? ¿qué dices tu esposa? Pero que ¿bien? eh. pero que cuando yo les democratico. ¡No sé si se juega la virgen! ¡Suscríbete al canal! 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 5.000 calle señora el de la derecha 6 a 86 bajito y el anterior de 8 y ahí está la verificadora con mi hueso a hueso mano pero es primero y segundo puesto se dan los 420 con mi hueso a hueso hermano, ¿quiénes son así? que horrible, arregle eso, por favor me da ansiedad ah, es real, hermano son habilidosos, hombre con quien estoy jugando estoy que juego con la vaca lechera y con el vaco lechero eres mi rey corre, lo está reviviendo caramelo de chocolate empapame así empapame así enróllame así para que veas mi king, priorizo tu chapa en vez de bajar a alguien igual lo terminas matando ay, 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 mano que fin, que fin acaba de caer un virgo por acá eres mi bebé mi bebito caramelo de chocolate la, ay, ay, qué qué engaño, mano miren ese engaño qué engaño, mano qué engaño buena, venga ya vengo y le digo quién ganó no, mi list ahorita lo vamos a transmitir termino esta y voy a transmitir el torneo Oye chicos, no sé quién le suena bien horrible el audio De verdad, se los juro Ya, ahora sí, se arregló Lo siento, don Tira Leche, mi King Ahora es tú Es que tú eres mi rey Mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé Caramelo a chocolate Enróllame así Como un peón o no de vitrina Si, ya está por terminar, en serio Yo también quiero ver, hermano Pero que, ¿están en la última partida? ¿Están jugando o van a jugar la última partida? ¿Cómo es la cosa? Es que tú eres mi rey Espero que la zona de seguridad está colapsando Aron Gamer con una granada Tani lo está retirando Recibir resparda con la M4 Adiós Oye, de verdad, ¿no? Oye, de verdad, ¿no? Dando y acaba de estar rociado por parte de Aron Gamer Pero aquí, espérate Dejándole la placa a las 70 La zona también está picada Se encuentra en las orillas Y una JV tiene posición precisa No, mano Es suficiente Le están enseñando el manejo de los dedos Del manejo de la buena M4 Se hace así Resetando izquierda a derecha Como Manny Pacquiao Pegándole sin miedo Así lo estuvo Directo en la... Ah, o sea Acá dice Pobre Gartilin Hacés tiempo Vamos a jugar Pero déjame a un A en tu equipo S de acá Eres mi bebé Mi bebé Poco chido Paramela de chocolate Espérate Tengo una con trampa No está en la casa No está en la casa Mano, no me atores Ahí está Poco ahí abajo ¿Dónde abajo? Estoy molestando, mano Ya vamos a ver el torneo, chicos La final Go Ya gracias, chicos Para las partidotas, eh Thank you, mis quines ¿Cuántos nueve a mano? La última baja reciente Adándole un poquito más Y posicionándolos más arriba Ojito, porque Gallo está castigando Sabe que tiene que aplicar la presión Ya está dentro de la zona Con el daño Hay algo de curaciones Se sube la tabla Porque no quiere recibir el daño Tienen siete bajas, eh Yo me imaginando de primero Ojito, porque el equipo de José Covarrubias No quiere soltar el dedo del gatillo Están empezando la persecución Ya lo vieron Quieren tirarlo Quieren terminar de hacer El team wipe No va a ser Va a dar buguenseado No, hombre Al parecer necesario Porque ya lo están disparando Del otro lado Ojo Miren Lo está recibiendo, eh Así es Y eso Recuerden que quedó En la primera posición Comienza tan potenciado De Jonas Jota Que acaba de salir De la Hace del enfrentamiento No Pero ojalá Que no lo va a dejar libre Pero no fue suficiente Capa Al final Si terminó Huyendo Dennis God Uy, Dariega se la caga Conzame 21, mano Ah, ya Han invitado a algunos Y esos algunos Han invitado a los otros streamers Otra gente Uy, Razli con Bardas Han ido F, mano Mira Uy, mano Mira El equipo de Steelers No ha hecho nada, eh Oh, esta es la última, ya No, hombre Ahí está Uy, ahí está Brandon Alexis Con J-Pru Uy Uy Se lo desaparecieron, mano Mira Allá abajo Este Están mal posicionados, mano Ahorita lo que tiene mejor posición Son los PGS, ah Los PGS con los signos No tienen que regalar Uy, buena Uy Es que la vaina Mira Los PGS estaban bien Y el otro se iba a regalar Mira Tenemos dos competidores Que estaban sumando Dentro del top 5 de la tabla Así que están viendo Presenciando al próximo campeón De este Kodashop Challenge Showmatch Estamos a unos segundos De cantar un winner ¿Para quién? Ya están limpiando las trampas de piso Saben que hay desplazamiento La posición la tienen por arriba Cuidado porque yo se les llevo a Gallo Gallo termina siendo eliminado Solamente queda José Covarrubias Tres contra uno Prefiere echarse para atrás En el humo No hay absolutamente todavía Nada para nada Cuidado porque Hernández Lo está recibiendo Para el equipo de Caques Mx Excelente trabajo Excelente participación Por parte de todos En esta última sala Que forma tan crítica Dejando la voz Nosotros estamos en este escenario Porque no podemos creerlo Por favor A ver el equipo ganador No solo el ganador Que vengan todos Vénganse todos Que vengan todos Por favor Vénganse todos Vénganse chicos Vénganse 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 todos Vénganse todos Para todos ustedes Traídos Gracias A Codashop Los creadores de contenido Aquí yo creo que no hay perdedores Capa Aquí hay un ganador Por supuesto Esto no fue nada Para poder tener Algún premio Alguna posición Chicos Tomen contra De estos regales Falta uno Falta uno Excelente J-Pro ¿Dónde estás? J-Pro Ay que lindo José Cobar Vénganse Trabajo Al greñitas A su hermano Chicos Apareguen En su momento A los gamer Vente Vénganse Vénganse muchachos Jugando desde la mano Para subir la canción Mira nada más Hola 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 Se le solicita aquí en el escenario Ya se arregló Ya se arregló Ese reloj Ahora un delfín Mano ¿Dónde el delfín? ¿Dónde el delfín? ¿Dónde el delfín? Mano Un delfín humano No sé quién Radley Ok ok Él es Ghost creo ¿no? Cafay Alemiu José Cob El greñas Aarón Tampoco no lo conozco el otro Debería el resto no lo conozco Debería el resto no lo conozco La tía Kappa Es simple hacer conductor a la tía Kappa Un ardilla te hackeo Ten cuidado Ya regresó la voz normal Así no aguanta Hola que tal ¿Cómo andamos te hago? Bienvenido Pánganse para la foto Ahorita vamos a repartir Unos regalizos más Ah entonces De tamaño común Como un duende José Buena eh Gigi Es que lo que pasa Mira lo que pasa en el torneo Eh Lo que pasa de De José Cob Eh Lo 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 que pasa por ejemplo Lo que pasa de José Cob Mira por ejemplo Los otros streamers Juegan Son muy buenos Pero no tienen una escuadra competitiva En sí En cambio José tiene una escuadra competitiva Que son los signos Van a torneos Eh Van a ser las competitivas Competitivas diarias Todos los Todas las semanas Tienen torneos Y en cambio Los otros como que Se han juntado Han juntado gente buena Y así se han ido ¿Me entiendes? Eh Es por eso que Por eso que no me sorprende Que haya ganado José Por eso que no me sorprende La verdad que No me sorprende Es la mejor escuadra De mi punto de vista Es como que la mejor escuadra Que he estado ahí Porque es una escuadra Que Ya vienen como Más de un año Jugando juntos Y van a torneos Siempre Y hacen Eh Van este Hace las competitivas Eh Diarias Las de ranking Así que no No me No me sorprende La verdad No me sorprende Quiero llorar Quiero llorar Hermano Mira quiere llorar Hermano Está que Está que le sale Adentro Le escucho la voz Está cortado Y al igual Que los PGS Pero los PGS No estaban completos Jace por ejemplo No es de ellos Es que una cosa Es que tú te vayas A los cuatro completos Que siempre van Y otras cosas Que es tres Y yo me incorporo Es como que me inviten a mí Y agarre a tres cracks Que siempre juegan ellos juntos Pero conmigo no Entonces no se van a entender Entonces por ahí Tú bajas el nivel No es como que vayas Siempre No es como que vayan Siempre los cuatro No, no es lo mismo Como que quites a uno De tu escuadra Ya es bastante Baja mucho tu nivel Baja mucho Y nosotros Los que estamos Del otro lado De la pantalla Sentirnos identificados Y gracias a personas Como tú Que tienen la fuerza De voluntad Que tienen el coraje De salir adelante Eso nos lo proyecta A nosotros Y de verdad Es simplemente aplaudible Que estén ustedes Con nosotros Chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chicos De la comunidad De la ciudad Que salen ahorita De la transmisión Hasta luego Chicos Nos vemos En el próximo Codacop Challenge Gracias Ya ese ya está ¿Qué dice Miki? Mira dice Solo iban dos de los PGS Y dos invitados Son muy buenos Y más por los MS Los que juegan Pero es que ellos Pueden ser muy buenos Y todo lo que tú quieras Link Pero no es lo mismo Jugar No es lo mismo Tú jugar Con tu escuadra Con tu escuadra Que tú siempre juegas Con tu escuadra Que tú siempre vas a torneo Los cuatro juntos A dos que sean muy buenos Tú también eres muy bueno Pero nunca has jugado Con ellos Y te metan Nunca va a ser lo mismo Eso funciona en todo Así sea en partido Por ejemplo Los cuatro son buenísimos Pero nunca han jugado juntos ¿Cómo te entiendes? Y en otra Los cuatro son buenísimos Y vienen Ya tienen un equipo formado De más de un año O sea Ese es el detalle O sea Entiendes mucho Se entienden mucho Y no es necesario Ni siquiera que se hablen Porque cuando están En el competitivo Tú ya entendías Más o menos Qué es lo que hace cada uno Cada uno tenía ya Cada uno sabía Lo que iba a hacer Y tú entendías Lo que tu compañero iba a hacer Y según eso ha sido Yo nací bajito Dice No hombre Tengo esa costumbre Mi King Kong Y es así Y es así O sea Por eso es que a mí no me sorprende La mejor escuadra que ha estado ahí A mi punto de vista mío Han sido los signos Y menospreciar a los demás Ni nada Sino porque ellos Han estado los cuatro completos O sea Han estado Más que todos Los cuatro completos Tenía que brincar Hoy me dio risa La ilusión Lo andaba molestando De todos los que estaban Si tenía que brincar Dice Te estoy diciendo Que solo iban dos PGS Por eso te digo Que iban la squad completa Por eso dice Te estoy diciendo Que solo iban dos PGS Te digo Que no Ah ya Que no iban la squad completa No por eso te estoy diciendo Yo te entendí Que habían ido La squad completa Está bien Por eso que te digo La experiencia que tienen ahí jugando juntos Es que es eso Es eso Es mucho Influye mucho eso ¿Sabes? Influye Influye mucho Mucho eso Vamos a sacar Quien fue el ganador Mano de las alas Estas que hemos estado jugando Creo que es Acá está Cinco Tiene Dorita acá En esta de acá Don Pelos Tiene cinco Aquí a ver Chifu Tiene seis Y acá Tiene nueve Entonces los ganadores Serían Chifu Y sería Don Tiraleche Bueno Pero si me dice Mi nadie aquí Es eso mi bro Es eso de ahí Entonces Juega solo Para jugar contigo Bonito Día de colapso Día de colapso Es por eso Es por eso que les digo O sea No es lo mismo Y ha estado bueno Ha estado bueno El El torneo Estaría Estaría Creo que lo voy a retransmitir Quiero verlo Me quedo con las ganas Mano de querer ¿Cómo vea esto? A ver ¿Cómo vea esto? Mira hasta la segunda sala 186 167 165 154 140 Ya está Ahora sí Ahí dice A ver ¿Cuándo vuelves a jugar con Jonah? Jonah ahorita anda Allá en México ¿Cuándo salió un torneo Como este? No es que no me invitaron La verdad que no me invitaron No sabía No sabía del torneo La verdad Así que normal O sea No hay problema con eso Yo recién me ando Incorporando de nuevo Al competitivo Recién me ando De nuevo Incorporando el competitivo Así que pues ¿Qué te digo mi bro? ¿Qué te digo? O sea recién Yo me ando incorporando Antes y para Oye eso que José Iba en tercer lugar Espérate Es que eso quiero ver Mira porque En la tabla Hasta la segunda Hasta la segunda Sala Por ejemplo En la tabla de resultados O sea En la segunda Ok ok Tenía 186 puntos Jake tenía 167 Y Daniel Gaming Tenía 155 Steel 154 Y José Cop tenía 145 Tenían eso de ahí Estos son los streamers invitados Y si uno de esos streamers Te invitaban Pues ibas al torneo No con ellos Así va la tabla Ahí vamos a ver Espérate Tiene buen nivel Manín dice A ver Quiero ver ¿Cómo están los puntos? A ver Vamos a ver Quiero ver Mano Me interesaba Me interesaba Me llamó la atención Vamos a ver Lo que han transmitido ahorita Esto lo que han transmitido ahorita No No Acá no fue Donde transmitieron Acá es Ya está Vamos a ver Cuál es la tabla de puntuación ¿Cómo es esto? Esto tras de nosotros La dinámica que tenemos En estos momentos Claro Tengo el nivel Dice Pero tú eres bueno Y juegas con mucha estrategia Tu línea Pero lo que pasa Es que yo antes paraba En torneos Paraba en torneos grandes Pero yo iba Es que yo era jugador competitivo Y paraba ahí Ese es ese Es ese detalle ¿Me entienden? Ahora yo recién Me estoy incorporando De nuevo Y no es que me encontré Incorporando al 100 Es que Ya No es que ya Me esté incorporando Al 100 Ni nada A ver Vamos a ver Porque si bien La última sala Y por ahora Claro Mira nada más El equipo de Dalí ¿Dónde está? Dale Acá está Vente para acá muchachos Qué manera de dominar El mapa Black Darí Darí Sí, por eso no se olvida Y se suele entrenar Y listo Ah, eso sí Eso es cierto Ah, pero dice Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que hay un detalle O sea Tienes que tener Una muy buena espada En la cual tú te entiendas demasiado Eh, si me entiendes Tengo segundo lugar Tienes que tener Tienes que tener en este escenario por el que no podemos creerlo por favor, a ver el equipo ganador no solo el ganador, que vengan todos que vengan todos, por favor venganse chicos, venganse, venganse, venganse todos venganse todos tenía 8 4 10 ok estoy sacando los puntajes conmigo dice, es un monstruo si, es muy bueno por eso menos juega sé como juega Will y eso no me esperaba de él por eso yo más o menos sé como juega Will y no me separaba de él el día de hoy me llevé los EPs ah ah mira, a ver vamos a ver, vamos a ver, pese un toque toque un toque vamos a ver ah, pues la escuadra actual para mí todos tienen nivel creo que hay uno, dice pero entre nada no se puede mejorar dice el mejor dice abre mi libro sí, está bien, está muy bien confirmo, dice hola José, ¿qué tal? ¿cómo andamos? Jeremy, bienvenido ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? chicos, ¿hamos de transmisión de la Kodashop o no? ¿qué dicen ustedes? ¿la vemos? ¿la vemos o no la vemos? ¿qué dicen? ¿qué dicen ustedes? ¿la vemos o no la vemos? ¿la vemos o no la vemos? ¿qué dicen ustedes? ¿quieren verla o no quieren verla? ¿quieren verla o no quieren verla? ¿en la última sala? los signos sacaron 10 bajas en segundo lugar bueno, están 10 bajas en segundo los PGS los PGS ¿quién era su equipo? los PGS los PGS ¿quién era su equipo? de Jake son los PGS el equipo de Jake esperamos un toque damos un toque sacaron 10 bajas en primer lugar el equipo de Jake, mano es un toque es un toque quiero ver algo quiero ver algo quiero ver algo quiero ver algo ¿ya? ¿ya? quiero ver algo, mano quiero ver algo un toque y a ver un toque y a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Ya... Los resultados... ¡Oh, bueno, Will! Dice, me dormí, ¿de qué me perdí? Si vengo, dice... ¿Qué les iba a decir? Este... ¿Cuál es la puntuación? ¿Cómo se puntuaba eso, sabes? ¿Cómo se puntuaba eso? ¿Cuál es la puntuación? A ver... Acá está la puntuación, vamos a ver... El top 1, 100 puntos... En primer lugar, 100 puntos... Ya está bien... 100 puntos... O sea, eso es nada más por llegar al primer lugar... No importaban las bajas... ¿A qué cómo era? ¿Por posición? ¿No importaban? Por posición y bajas... Ya, ok... Por posición y bajas... Ya... Miren... Hay algo que quiero ver yo acá... Para que no me digan loco, eh... Quiero ver la tabla de posición... No, no me digan loco, mano... Ya, mira... Acá es donde explican... Acá es donde explican... Quiero ver esto... Quiero ver esto, mano... Ya... Ya... Esto no... Quiero ver... Quiero ver cómo es la puntuación... Ya... Este es el sistema de puntos... Ya... Vamos a ver... Esto tampoco sería posible... Y lo más importante... A ustedes... El público... Y también a todos los que nos están viendo... En las redes sociales... Gracias a ustedes... Porque también por ustedes esto es posible... ¿O no, capa? Ya... Quiero ver algo acá... Por posición y baja... Posición, bajas y daño... ¡Daño! ¡Daño! ¿Y cómo tú sacas el daño? No, mira... Un organizador no tiene la manera de ver el daño de alguien... ¿Sabes? No tienes cómo ver... Por posición y bajas y... Obviamente tenemos dos puntos para el primer lugar... Son 100 puntos... Para el segundo lugar... 90 puntos... Tercer lugar... 80 puntos... Y así descendemos 10 décimas... Para que vayan sumando nuestros competidores... También las kills van a tener puntuación... Por supuesto... Creo que por cada eliminación tendremos... No sé si mal recuerdo... Creo que son tres puntos por eliminación... Ya... Mira... Eh... Son tres bajas por kill... Mira... Son tres bajas... Son tres bajas por kill... Por cada kill son tres bajas... Y por... Y por posición... Son... Prácticamente... Bueno... 100 puntos... Y así va bajando sucesivamente... Hasta el 12... Hasta el 12... Va... Pero bueno... Esta cosa... Ok... Esto es importante decirles... Que esto más que nada es para ustedes... Para que se diviertan... Ya... Entonces... Esa es la... Esa es la... Esa es la cosa mía... Tres puntos y 100... Va... Ya... ¿Dónde está? Quiero ver algo... Ya... 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 Mira... Mmm... Che... Ok... 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 Es lo que quiero ver... ¿Quién fue el que llegó al final? Jake... Acá está Jake... Jake... Jake es el equipo que... Que quedó en primer lugar... Mira... Mira... Quiero que vean esto... ¿Dónde está? Ya... Va... Jake es el equipo que gana... En primer lugar... Ya... Jake es el equipo que gana en primer lugar... Mira Jake... Acá está... Mira... Un poquito antes... Prefiere echarse para atrás en el humo... No hay absolutamente todavía nada para nada... Cuidado porque Hernández lo está recibiendo... Ya mira... Jake acá tiene... 4, 5, 10... 10 bajas... 10 bajas, eh... 10 bajas... Más... 10 bajas... Más 100 puntos... Son 286 puntos... Lo que está haciendo Jake... Lo que está haciendo Jake acá... Va... Es de baja... Más 100 puntos... Son... Es eso... Ya... Esperamos un toque... Quiero ver esto... Ya... Entonces... Mira... Acá está... Mira... Acá hay 4, 8, 10... Son 10 bajas... 10 bajas en segundo lugar... Ya... Son 10 bajas en segundo lugar... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que vean... Quiero que vean algo... Vamos... Ya... Cauteloso, eh... Cauteloso... Tendremos... ¿Qué bien eso fue? Mira... Hmm... Vamos a ver... Vamos a ver... Ya... 10 bajas... Por 3... Son 30 puntos... En la tabla de puntuación... El segundo lugar... Hoy... El segundo lugar... Son 90 puntos... Más 90 puntos... Son 120 puntos... Cierto... No me equivoco... Claro... Bajando de 10 en 10... Son 90 puntos... Más 145... 265 puntos... 265 puntos... Son 265 puntos... Este de acá es... Los resultados... Hasta... De las dos... De dos salas... De la primera y la segunda sala... Estos son los resultados... Mira... De ahí tiene 145... Ya son 145 puntos... 10 bajas... Son 30 puntos... Más 90... Más 90... Más 90 de posición... Son 265 puntos... Que debería sacar... No... Eh... Acá Jake... Son 265 puntos... Mira... prist takés... Bajando de 3 desde 2015... Monten gaat... En el que se ha cerrado... No... Sinceramente parece... No... A ver... En el que se han encontrado... No Caritas... No... A ver... Tornada... Sinceramente... Ni... ¿De dónde salen? A ver... De dónde salen... 319 mano eso es lo que a mí no me cuadró a mí se me hizo raro a mí se me hizo raro por eso que fui a ver quería checar eso, quería saber la tabla de puntuación ¿de dónde sale 319? son 54 puntos ¿de dónde sale eso? no, a menos que haya habido otro sistema de puntuación en el cual hayan dinámicas, por ejemplo agarrar la primera baja o el drop o carnicero o algo al finalizar la sala la segunda partida estuvo mal el conteo ah ya, ah entonces es por eso ah vale ah vale, bueno bueno, si es así si es así que han hecho mal el conteo y lo han reconteado de nuevo todo bien entonces ahí sí pues pues te digo pues te digo si es así entonces sí está bien entonces ya pues ahí sí porque a mí lo que se me hizo raro es que hasta la segunda sala eran 145 puntos de ahí 120 por eso yo no entendía de dónde salen 319 es lo que yo no entendía pero bueno bueno, si ustedes dicen que se hizo el conteo mal en la segunda sala se hizo mal el conteo entonces ya pues ahí sí y lo arreglaron entonces pues ahí ya pues ahí todo cobra sentido pero ya está pero ya está ya está mano hay que ver hay que ver entonces el torneito pero mano vamos a ver el torneito a ver qué tal a ver qué tal mi brother ya terminó el torneo sí, ahorita lo voy a retransmitir creo lo vamos a retransmitir lo vamos a retransmitir ¿qué dicen ustedes? ¿lo retransmitimos o qué? ¿lo retransmitimos o qué pex? ¿lo retransmitimos o qué pex? o jugamos ¿qué dicen ustedes? ¿lo retransmitimos o jugamos? vamos jugamos lo retransmitimos y jugamos ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes mis quines? era nueva dice juega nomás dice lo jugamos podría ser mañana mañana podría ser mañana podría ser no, no dice yo ya lo vi dice no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no ya jugaste con los collabs claro pasa el torneo dice ¿pasamos el torneo? lo analizamos hoy no mañana podría ser mañana podría ser mañana lo pasamos ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? no, yo no dice yo no lo vi dice pasa el torneo no lo vieron ¿lo pasamos el esto? ¿pasamos el torneo? juega de mañana ves el torneo y ves los detalles alguien que quiera jugar sí, podría ser podría ser mañana lo retransmitimos de nuevo podríamos hacer mañana lo retransmitimos y analizamos el torneo dicen ustedes vemos todos los detallitos diría juegamos estamos a tres familias de las 400 se les agradece todo corazón que los apoyas y bienvenidos por acá no es en nada son las 9 ¿no? vamos a ver secretos de la montaña no bro hoy dice ahorita lo vemos ¿quieren verlo? ah, pero veamoslo juntos está por el hype ya listo vamos a ver vamos a ver ya veamoslo juntos entonces para mis skin vamos a verlo juntos vamos a verlo juntos pero antes de eso vamos a cambiar de título analizando torneo Kodashop vamos a poner Kodashop vamos a poner ahí analizando torneo Kodashop ya está listo vamos a poner ya y ahora sí ahora sí vamos a ver ya obviamente tenemos los puntos para el primer lugar son 100 puntos para el segundo lugar 90 puntos tercer lugar 80 puntos y así descendemos 10 décimas para que vayan sumando nuestros competidores también las kills van a tener puntuación por supuesto creo que por cada eliminación tendremos no sé si mal recuerdo creo que son 3 puntos por eliminación pero bueno esta cosa esto es importante decirles que esto más que nada es para ustedes para que se divierdan ya que vamos a ver a los más queridos de aquí de México por supuesto gracias Kodashop que pudo hacer esto posible ¿quién es el team? ¿quién es el team ahí? oye es un de rally es bien grande yo pensé que era más como que más chaparrito la verdad es bien grande el tamaño de ok ok pero la han jugado la han jugado en móvil o la han jugado en PC también móvil de PC o solo móvil te explico en la primera partida viste que cosa mi King ya es muy grande es mucho influencer ya 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 le da que unos siguientes para que venga para que no no es cierto a ver ya esta temporada 7 ya están votando ya está bastante impresionante más que nada porque también tenemos a los nuevos operadores de manera temporal que pueden estar utilizando durante el torneo que viene siendo la asistencia virtual que viene siendo la 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 va a ver a ver también viene siendo la escopeta estaba este Teta Giro estaba con IceFB Bellaquita y el otro no sé quién será y van a marcar muchísima diferencia en el campo de batalla porque consiguiendo tu ficha de nueva visión haciendo el intercambio pues evidentemente te puede posicionar en un mapa que si bien a los círculos tardíos una escopeta avanzada una escopeta el Smart Shotgun por así decirlo las palabras en inglés escopeta inteligente que es lo que va a generar va a generar que tengas un engagement mucho más acelerado que tengas la precaución donde decir a ver tú no importa el arma que tengas yo voy a tener un Smart Shotgun y también pues la avispa que tenemos también en el aire para darte la ubicación de los enemigos son ítems importantes cuál era el premio la verdad que no estoy enterado Javier no estoy muy enterado cuál era el premio yo no sé por ejemplo yo no soy fanático de caer en finca ¿sabes? siento que hay mejores lugares donde uno puede caer pero si pues si quieres comenzar algo tranquilo si está bien pero si quieres ir a al Rush tienes que ir a zona de nieve zona de nieve siempre siempre es muy peleado siempre hay eso mira lo que pasa es que mira por ejemplo en zona de nieve sales con patín todos van a salir ahí con patín y con su segunda habilidad van a salir de ahí toditos todos van a salir ah ya veo ah ese es el detalle no le sumaron entonces de ahí luego se la sumaron bien ah está bien entonces ah ya veo yo veía así nomás de pasada así como que pum pum y ya por eso por eso se me hizo raro por eso se me hizo raro ¿de dónde salió eso? como tú me dices como tú me dices que no le habían sumado los puntos pues ahí está ahí está claro no le habían sumado ah ya veo hermano ya veo está bien está bien ya veo entonces ese es el detalle pero yo te digo yo mira yo de ahí de los que están ahí por ejemplo al que lo veía mejor este 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 ¿cómo se llama? los signos Big Medina ¿quién es de Yair? de Yair Tenia Eris se fue con se fue con escuelas de mujeres tres escuelas de mujeres de ahí también estaba Brandon Alexis J.Pru besos y abrazos y firulay firulay así eran directamente con las operadores especiales estamos viendo ahorita que bueno tienen aquí mientras estabas esperando precisamente la parte bueno de la mejora para sus habilidades también agarrando lo que viene siendo las nuevas habilidades ¿no? pero pues de igual manera esto va a estar muy tranquilo como casi siempre la primera sala viene siendo como de calentamiento ¿no Rixen? si al final es simplemente estos primeros anillos que están cerrando mira ustedes cuando jueguen un torneo ustedes cuando chicos ustedes cuando juegan un torneo cuando se juega un torneo la primera sala es la más importante les voy a decir ¿por qué? porque la primera sala la gente anda como que frío más calmado y andan como midiendo a la gente si tú tienes una buena primera sala uff papá ya estás como que ¿qué te digo? estás como que con un plus ¿sabes? entonces en la segunda en la tercera la gente se va por todo hermano y te van a recontrarrujear en la primera como que todavía se aguanta por eso siempre que la primera partida siempre que la primera partida es la más importante de todas la primera partida te va a decir más o menos si puedes o no puedes ganar te puedes recuperar sí pero va a ser un poco más difícil eso todavía mira la gente ha comenzado tranquilo uy ya se están agarrando ahí se están dando uy casi a nada pero ese abrazo es celoso ah pero ese abrazo es celoso y Firulai ¿quién es? hombre ahí le hicieron mal mano esto esto es lo que yo les digo chicos esto es lo que yo les digo mira para que ustedes mira para que ustedes me entiendan para que ustedes entiendan yo siempre yo siempre he dicho esto yo siempre he dicho esto este cuando ustedes peleen nunca se encierren hermano nunca te encierres nunca ¿sabes por qué te voy a decir que nunca te encierres? porque te van a trampear las ventanas y las salidas y te van a meter más granadas hasta por las puras o sea por eso por eso que te digo que nunca puedes encerrarte hombre nunca puedes nunca puedes encerrarte ¿sabes? o sea por eso siempre he dicho eso nunca 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 debes encerrarte ahora ellos tenían por ejemplo ahí en el equipo de signos acá en el equipo de signos aquí miren tenían ellos todos tenían patín todos los que están acá ellos tenían patín y les cayeron y los agarraron mal posicionados puesto avanzado yo nunca le he visto una buena opción para caer te soy sincero nunca le he visto una buena opción para caer puesto avanzado mira los cayeron y los hicieron y los hicieron de agua ¿viste? ese es el detalle eso también fue lo que nos pasó en el torneo de ayer en el torneo de ayer fue lo que nos pasó cuando estábamos jugando y yo les dije nunca se encierra nunca te encierres nunca 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 hagas eso corre agarra un carro vete pero no te encierres cuando tú te encierras ya perdiste no tienes mucho que hacer ¿por qué? porque te van a trampear todas las salidas y te van a agarrar o sea ese es el detalle ahí y por eso que lo hicieron muy bien acá ¿no? ese es el detalle muy buena ubicación por parte de José Cubarrubio desplazándose del mapa y demostrando la superioridad que está manejando con su equipo sin embargo quedan vivos ojito porque todavía tenemos varios competidores en la misma zona así es solamente de parte del equipo de Disney se encuentra él tiene una ya ya Bardot se fue con Radley y ahí lo sentó un escopetazo a un buena Brandon y solo quedaron ellos dos nada más el otro nomás le toca correr mano se sacarán de cualquier forma aquí es el detalle cuando vean cuando tú quieras salir no vas a poder y ellos van a estar en los techos bien posicionados tú bien trampeados nunca vas a salir de ahí y vas a tragar y te van a sacar a granadazos Noriel y José jugaron muy bien en la primera sala la cosa de los signos es que ellos siempre juegan juntos siempre siempre juegan juntos y todo eso es su escuadra principal de ellos mira acá está eso es su escuadra de ellos por eso por ejemplo mira acá los que juegan juntos siempre es Aarón y los chicos de Tenor Jonah nunca lo he visto jugar a Jonah con Aarón y se ha incorporado recién con ellos y Jonah es un jugadorazo es un excelente jugador pero jugar tú así de la nada con alguien no es comprenderte claro eso es lo que te digo es que hay un detalle o sea tú cuando también cuando se encierran mano es obvio que ellos van a trampear adentro o sea van a trampear la casa o sea no puedes meterte tú así nomás lo revientas a granadazos y a granadazos ya cuando tú le reventaste todas las placas recién vas y te metes de cara ese es el detalle o sea pero eso eso influye mucho en la experiencia de juego de cada competidor ¿sabes? influye mucho influye mucho eso Mario es un ídolo dice ahí va ahí va ahí va se separaron por las puras manos ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? quiero ver ya ellos vienen ahí y ahí están corriendo los chicos creo que esos chicos están puestos nerviosos mano mira yo no sé qué han hecho ahí la verdad no entiendo qué fue qué fue lo que quisieron hacer te soy sincero no fue lo que quisieron hacer ahí fue muy pésimo no no sé ahí yo no entiendo ahí yo no entiendo la verdad qué fue lo que quisieron hacer ahí te soy sincero vieron eso o sea ellos vinieron con todo los otros estaban en el carro ahí atrás y se bajaron de frente y los atropellaron y bueno F y ellos sí bajaron con todos bien organizaditos y los otros pues ya F mira te das cuenta se dan cuenta de eso miren miren esto miren esto miren ellos vienen ahí vienen mira vienen ahí ahí vienen mira acá están y miren ese es el detalle mira por ejemplo este es el detalle cuando cada uno va por su carro mano como sea como te digo mira ves viene pum lo atropella mira ellos bien posicionados ya los signos ya están posicionadasos hermano mira ellos vienen ya vienen atrás a hacer lo que pueden y ya F ves ese es el detalle no bueno a mí no me invitaron a mí no me invitaron eso no sube vieron eso vieron eso ahí está Papu Radley Papu Radley con quién fue con bardas qué más son ya ok ya ok se lo bajaron uno están los PGS eran 3 PGS mano uy se los terminan bajando va uy mano ya ves mira las agarraron los agarraron mal posicionados eh y ahí Radley está que los ruchea uy está Brandon Alexis también eh pero ese turno hubiera estado dice es que eso es por invitación hermano por ejemplo ahí hay que irme invitado así o Radley Radley pues lo conoce a bardax y lo ha invitado eh me entiendes a mí no me han invitado entonces pues normal o sea ahí no me da ni un problema yo también recién me ando incorporando de nuevo al competitivo también recién estoy que me incorporo de nuevo y ahí termina no hombre no terminan yendo de fe mira oye ahí los signos en la primera sala se están yendo con todo ¿no hermano? miren bebé es que es que ellos se conocen demasiado bien la verdad que ellos se conocen demasiado bien mi bro se conocen muy 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 bien y has visto como cada uno ya sabe qué hacer que tú ya sabes más o menos tu IGL qué es lo que va a hacer cómo van a rotar y eso influye mucho los signos son muy buenos son muy buenos que lo que pasa mira te voy a decir mira te voy a decir en el por ejemplo acá están todos mira Tete Gear está con Ice con Bellaquita ellos son muy buenos por ejemplo acá también acá está Dani Daniel Gaming Tatangi Dari y no sé quién más el otro creo que es Esparda Esparda creo que es el otro que faltaba pero ellos o sea todos son muy 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 buenos jugadores los que están aquí por ejemplo en esta un ejemplo con ellos todos son muy buenos jugadores cualquiera te puede dar un PvP un buen PvP pero ellos los signos vienen jugando más de un año juntos van a ser las competitivas diarias y se van torneos casi todos los días se entienden a la perfección no es como decirte que tú traigas a no sé a los cuatro mejores jugadores del mundo y los pongas en una sola en un solo equipo de fútbol digamos los cuatro mejores jugadores de fútbol del mundo los pones en un solo equipo los cuatro pueden ser unos cracks pero nunca han jugado juntos así que no se entienden que van a hacer cualquier cosa o van a hacer lo que pueden pero no van a explotar su máximo nivel como equipo ¿me entiendes? y otra cosa es que tú vengas y juegues con tu equipo a full hermano a full todos los días ya los cuatro son muy buenos aparte que son muy buenos se entienden a la perfección ya ni hablarles con ciertas indicaciones cada uno ya sabe qué hacer eso de ahí es es una gran diferencia ¿sabes? por eso que a mí no me sorprende que los chicos de signos hayan ganado a mí no me sorprende a mí no me sorprende que hayan ganado no, si tú me yo a mí me das una lista más o menos veo yo más o menos te digo más o menos quiénes pueden ganar ¿me entiendes? claro bro ese es lo que te digo es lo que te digo o sea ellos ya tienen a cada uno sí pero con lo de que esos panas son gran oriega y no recuerdo el nombre es que los cuatro mira es que acá hay un detalle eso lo voy a decir acá hay un detalle en este equipo los cuatro juegan muy bien sino que tienen diferentes roles y ese es el detalle de los chicos de los que juegan support solo los van a valorar la gente que juega competitivo y sabe muy bien el juego en realidad por ejemplo los otros de aquí los otros por ejemplo en Oriana es el rusher es el rusher del equipo o bueno en total es en carry como que el que va y pum 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 se va de frente y te parte tu mouse era todo el mundo y más o menos los otros tienen que darle apoyo tienen que darle cover porque él se va a separar un poco porque es ninja si te das cuenta él agarra como es ninja se separa un poco pum se baja uno y los tres están ahí ahí encima ya de una para darle apoyo entonces hay otros que por ejemplo son más que todo support son de apoyo no son tanto así como cada uno tiene un rol pero el público no ve ese no ve esa parte entonces es como que a los otros como que los dicen ah no son más bajitos y los otros dos resaltan más es como un equipo de fútbol estos dos ya Messi y Cristiano Ronaldo son los goleadores y en base a ellos vamos a jugar ¿me entiendes? ya es lo mismo pero tú ves un defensa ves un armador ves un esto entonces pero o sea los aficionados no ven tanto eso la gente que sabe si lo valora bastante por eso que a veces pudo salir con cero kills una kill pero mírale el daño o mírale lo que ha hecho o lo levantó ese equipo le lanzó su humo los plaqueó de repente flanqueó metió un par de francazos y el otro se lo lleva ese es el trabajo del support cada uno en un equipo tiene cierto rol y por qué están los cuatro por qué están los cuatro porque se entienden a la perfección y cada uno ya sabe qué hacer también es porque algunos jugaban en PC y tenían buen internet algunos tenían mal internet y se les caía claro es que no basta con ser bueno es que eso es lo que te digo me entiendes entonces entonces este es el detalle ese es el detalle con eso totalmente es así por eso que a veces a veces como que tipo menosprecian a los supers algo así por decirlo así como que los los ningunean los aficionados como si no fuera por él no hacen nada pero cuando en realidad el mismo equipo sabe que él puede hacer eso él puede hacer eso porque su support lo está apoyando en eso para que él haga esa maravilla mejor dicho no en un equipo sea lo que tú sea que hagas no todos pueden ser las estrellas no todos pueden ser las estrellas ahorita obteniendo mientras encuentras en los enfrentamientos por ahí vemos a espalda que tiene pues una de las de los proyectos que utiliza opa 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 cuidado cuidado ya están intentando recuperar sus placas haciendo el zig zag de este jarabe tapatío de un bailongo nada más lo que estaba pegando piecito a la izquierda piecito a la derecha recuperando las placas ojito porque ahora está ahí está ahí está que se parten la mouser mira y se dan cuenta y todos están juntitos mano y nadie se separa es que acá todos son buenos mano cualquiera te puede matar todo así como tú puedes matar a cualquiera a cualquiera te puede matar a ti mira y se dan cuenta mira quiero que vean esto porque si no se dan cuenta vamos a analizar a los signos están jugando muy bien mira acá está antes de esto poquito antes creo que es ahí mira por ejemplo ya mira dense cuenta mira dense cuenta aquí Noriega acá Noriega se lo bajaron a Noriega acá Noriega se lo bajaron y donde está la escuadra no se fueron a otro lado lo cuidaron le dieron cover para que él pueda volver a caer y cojan su su loot él no se fue a ver a otro ellos no se fueron a ver a otro lado no se fueron yo que sé a querer buscar pelea o querer hacer cualquier cosa menos aportar al equipo eso es jugar en equipo una cosa es jugar solo una cosa es jugar en dúo y otra cosa es jugar en equipo es distinto mira pero es para que vean ustedes mira es un equipo muy coordinado dense cuenta ves y ahora mira todos los equipos acá están jugando juntitos están jugando juntos acá tú no vas a agarrar a uno que esté solo a menos que hayan bajado su escuadra tú no vas a agarrar entonces por más bueno que seas si seas el mejor del mundo hermano te van a agarrar cuatro tan a meter bala y al menos de un segundo te van a desaparecer me entienden ese es el detalle ese es el detalle mi bro el daño pasó por el skin de bardos retándolo ¿qué pasó ahí? no entiendo es que eso es cuestión de coordinación y hablar bastante eso es cuestión de coordinación y hablar mucho y a veces es bueno que el loco de la escuadra la calle bien la calle bien para que se dé cuenta que la está malogrando que le dice ya déjate cosas ese es tu chiste y toda la cosa ¿entiendes? uff se lo llevaron todos están en el agua hermano y mira se dan cuenta y todos están en el agüita todos están en el agüita y mira están ahí bellaquita los otros ahora están en streaming y voy a insultarlo ¿cómo así? ¿pero qué? ¿cómo son? dice dijeron que en el próximo evento invitarán a más de Latinoamérica pero México es Latinoamérica dirás de otros países de la TAM es que lo que pasa mira lo que pasa que en los eventos siempre es en México te voy a decir por qué porque México es un país demasiado grande y es el país creo que apoya más a la comunidad gamer que otros países tú no vas a ver a Perú un tipo de evento así donde haya un montón de gente apoyando esto o yo que sé o en Colombia o en Ecuador en Chile en Argentina en Brasil sí se ve esto en Brasil también hay bastante apoyo de lo que es lo gamer es por eso es por eso que casi siempre si no es en Brasil es en México en lo que es bueno en lo que es Sudamérica casi siempre es en Brasil en lo que es Latam casi siempre es en México es más que todo por el apoyo que hay de la comunidad o sea y también las empresas que apoyan a esto no más que todo son las empresas que apoyan a lo que es el gamer le apuestan a esto en los otros países no hay es por eso que siempre casi siempre es acá este tipo de eventos grandes o es en México o es en Brasil uy no ¿qué hice? no ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? no acá no ¿qué pasa esto? eso también ya pasé creo que estamos acá aquí pero ¿qué pasó? no entiendo ¿qué fue lo que pasó? no entiendo ¿qué pasó? contesto tiling pero ¿por qué lo insultó? no quiero no creo que alguien vaya de loco a tu stream insultarte menos de entre streamers no yo no creo que venga un streamer insultarte sin un contexto un trasfondo antes tendrías que ser loco para hacer eso están intentando buscar el enfrentamiento nada para nadie simplemente estantear las aguas ojito porque lo vieron fuera de la zona ya Firole está del otro lado no saben por dónde le están cayendo porque está dentro de la zona de nueva visión y esta esta cúpula absolutamente corta mucho el campo de visión claro que sí pero bueno pues eso tiene que ser ahorita una emoción dentro de este primer mapa porque por la manera en la que está cerrando no es algo oxidando tiene altos y bajas tiene bastantes colinas que eso nos está trayendo bastante emoción en este momento así es lo único que nos queda es ver cómo van a terminar los enfrentamientos dentro de nueva visión y saber quién nos va a estar esperando afuera de nueva visión porque como le decimos esta gran cúpula de división de mapa lo que genera es que no alcance a ver quién está dentro hasta que la estás pasando creo que si funciona el potenciado en competitivo siento que los revienta muy rápido el potenciado está prohibido en la mayoría de los torneos competitivos más que todo en el ranking global de competitivos están prohibidos porque tiene mucho bug y ese es muy ventajoso demasiado ventajoso hermano demasiado mira al team guapos les está oyendo bien no el team guapos es Brandon Alexis Cafai y el oso ahí faltaría lana pero en este caso está en J Pro viendo bien está yendo bien por favor comprele un tiro de croquetas para que se ponga más enérgico me lo dejaron a ese lo mataron eso murió no hubo forma de que avanzara sin que fuera vendido por la misma parte del mapa la zona ya está generando daño ojito porque la zona ya está causando mucha baja en la vida blanca las placas son escasas no estamos bien en el retón pavete nada bueno el roce hace tiempo eso no es de ahora eso es de tiempo pero bueno ya eso es de cada uno que me limita no comentar de eso hermano de bardas de mi amigo le tengo mucho aprecio Tanguy yo me llevo muy bien con él nunca tenía ningún problema y pues tienen un problema entre ellos que se releguen entre ellos prefiero no comentar sobre eso pero ya eso ya tienen como que roces de ese tiempo bueno en fin ya está ya yo pensé que iban a ser de los primeros que iban a ser eliminados tengo otras palabras bajito mano mira escucha 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 mira escucha 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 pero está haciendo bajas se pasan mano se pasan se pasan que se pasan acabas para hablar así estamos estamos viendo a besos y abrazos que se queda solito en el mapa intentando posicionarse solamente por sobrevivir recordemos que la mayor cantidad de puntos se enfrentan o más bien se otorgan en las posiciones que terminas el mapa oh mano cagón mira el oso siempre ha sido muy bueno hermano muy bueno es uno de los jugadores que a mí o sea no sé es muy bueno hermano con sus trampas demasiado antes cuando eran las de cable era demasiado y de los que van a decir es de pc sí pero igual juega bien haciendo de pc juega bien más que todo ella lo de pc de movilidad ya puede ser pero la estrategia hermano eso así seas de licuadora nadie te la va a poner pues la verdad es que si lo veo muy buena desventaja en nuevo tiempo pues hay que aprovechar el carroñeo hay que jugar inteligente la supremacía que tienen ahorita dennis god joss way y pgs pues es todo es totalitaria son tres aquí donde no juegan con bajito dicen él estaba aguantando es que ahí también valía posición así que tienen que aguantar ya se lo tumbaron a jose 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 jugado bien mano no han hecho muchas bajas pero mira acá hay que recalcar algo mira por ejemplo acá ellos no mira por ejemplo jickson creo que han hecho nada más siete bajas siete bajas pero han aprovechado mucho el sistema de puntaje han llevado prácticamente dos alas en primer puesto que son ahí nomás son ya 200 puntos hermano dos alas porque en esta la gana el equipo de jake en esta la gana el equipo de jake y en la en la tercera también mira han estado jugando muy bien con el sistema de puntajes es otra otra estrategia de juego hermano otra estrategia de juego son 7 21 puntos más 100 son 121 puntos lo que han hecho ahí del daño estaba cantadísimo esta era una historia que se había escrito hace rato muy valiente por parte de pesos que dice me quiero incluir en la tienda lo bajaron eh para el equipo de jake jake que sepa jake hermano que sepa jake que yo sepa no sé si será hack el jake en la parte baja del puente y el error a ver dónde estás ok muy buena muy buena la partida mira está sudando los chavos tranquilo respira bueno vamos a ver cómo van las kills holo bestia hermano acá sacaron en tercer lugar tercer lugar son 70 puntos y acá cuánto hay 5 18 18 hermano 18 y 70 ¿cuánto es? 10 46 54 puntos 24 puntos más 70 está bien más 70 30 120 tantos ¿dónde está? no sí no está bien pero 18 por 3 es el lugar más siempre sin motivar más felicidades qué manera de ganar el primer 18 y 80 qué forma qué buena con tercer lugar ah ya es 80 más 10 ah tiene razón más 10 134 acá en esta jay cuánto sacó jay también mira por ejemplo jay acá sumaron bastante me tienen 21 21 hermano mira acá está que 134 mira ellos con estas bajas en tercer lugar miren 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 la diferencia miren la diferencia porque hay bastante jugar en estrategia mira ellos acá tienen 18 bajas en tercer lugar 134 puntos 190 80 ellos tienen 7 bajas la mitad de las bajas la mitad la mitad de las bajas tienen la mitad de las bajas son 21 son 21 más 100 puntos son 121 puntos prácticamente por 13 puntitos y ellos doblando las bajas y por ejemplo acá el equipo de los guapos ¿cuánto tienen? tienen acá tienen 10 13 13 ¿no? 13 por 3 39 más 90 129 hasta ahí la cosa iba pareja entre estos tres de acá los demás bueno hicieron lo que pudieron pero dénse cuenta dénse cuenta esto por ejemplo ellos que no tienen muchas bajas ellos que le doblan en bajas prácticamente le doblan en bajas están prácticamente en juego con ellos dan cuenta parece bastante según según el sistema de juego oye acá no hicieron nada mira no hicieron nada ¿cuál participaste? porque no me invitaron ahí nada más estaban invitados algunos streamers y esos streamers te invitaron pues a sus amigos a las cuadras con las que ellos siempre juegan y eso por eso a ver primera partida ganada la estrategia de disfrutarla ha funcionado funcionó bastante yo me morí primero me morí por zona pero mi equipo se la rifó por todo una mochila una mochilita yo fui la mochila si fueras una mochila ¿qué tipo de mochila sería? la más pesada nivel 3 nivel 3 para que traigan todas las cosas ahí cargadas todos los tabiques claro, claro no a ver se vio la superior en el mapa la verdad felicidad es por esta primera partida ganada que no caigan los ánimos para los demás ahí tenían 134 puntos vamos de nuevo a ver acá van así mira acá tiene razón mira por ejemplo acá le han puesto 80 puntos y no son 80 puntos acá está es lo que te digo 129 121 y acá debería ir en primer lugar José Kopp con 134 puntos tendría que estar puntero acá lo que no les han sumado ha sido las kills las kills no les han sumado esos 54 puntos no les han sumado eso es lo que yo le estaba diciendo chicos ¿dónde está? que faltan 54 puntos ¿de dónde salen esos 54 puntos? y acá es donde se está reflejando ¿ven? eso es lo que yo les digo no se lo han sumado no se lo habían sumado de la primera sala las kills las kills no se lo habían sumado al final lo arreglaron lo sumaron y pum se fue para arriba es por eso mi bro es por eso ahí está ¿a ves? todo cobra sentido mano todo cobra sentido mira acá se fueron pues Daniel Gaming no sé no tengo el honor de conocerlo Radley 35 TT Guild 36 Ghost hombre se fue con 43 bienvenido en 54 Jonas y contiene vestido de 32 toque stream esto 80 está acá está mal pero van de primero mano y en octavo lugar go siguiente ahora es en blackout en el segundo enfrentamiento una primer partida aguerrida los primeros tres círculos fueron malvo lentos porque sabíamos que la disposición del mismo papá los iba a empezar a jugar a gato encerrado al final hubo un dime el ganador con 129 puntos hasta ahorita hasta ahorita tiene que defender la corona y evidentemente los competidores que quedaron abajo del sexto lugar están apretados en números unos cuantos simplemente unos cuantos puntos una eliminación más menos y se empareja todo esto capa si lo que estoy viendo es que ya un equipo de callos ya está debajo ya acaban de derribar a gallos hay que ir por una cajita directamente esto se esconde el equipo de Jonas JB es el enfrentamiento Rixi ya lo están agarrando hay un desplazamiento en la parte del elevador agarra la tirolesa otra vez hacia arriba porque no va a permitir que terminan de eliminar a sus compañeros José Covarrubias intentando desplazarse en la parte del mapa diciendo los compañeros vámonos oh chicos recién ahorita me acabo de dar cuenta recién ahorita me acabo de dar cuenta que este Jonas nos andaba llamando para ir a la GamerG mano recién recién me doy cuenta mi bro recién recién me doy cuenta de eso yo no nos andaba llamando mano recién ahorita recheco watts porque yo no veo watts y veo eso mano si si mi bro no se lo habían sumado a mi no me gusta jugar en blackout no me gusta no me gusta todavía así es ya acabamos de ver que se acaban de bajar acá en estos momentos el equipo precisamente que tenemos por ahí de Jonas pero bueno Noriega también va a ser lo suyo aquí son tres equipos como lo comentaste yo no nos estaba llamando nosotros mano nuestro team pero yo recién me doy cuenta y como yo no agarro mi celular mano cuando estoy en stream bueno si me hubieran avisado por stream o yo no me hubiera avisado por stream o nuestro manager yo si iba pero bueno este no había forma de desplazarse no había forma de esquivarlo y quería jugarle al Spiderman en el edificio y no fue suficiente ya tenemos también parte de movimiento del otro lado José Covarrubias la casa del tres armas ya al Paul Noriega también recibe los abrazos lo termina eliminando ahora solamente le queda que sea revivido durante el desplazamiento y los aviones así es ya está a punto de caer gallo otra vez a revivir para que pueda agarrarse a los es que realmente como que se fue antes y pues se dijo que es bueno que tuvo la oportunidad de revivirlo dentro de la misma zona para que pueda seguir como sin nada no era todo presencial no 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 presencial era uno de ellos uno nada más y ese presencial podía invitarle a cualquiera a quien quiera es que no han invitado a todo el mundo las mochilas ya están a nivel 2 nivel 3 hay varias diversificaciones de las armas enfrentamiento José Covarrubias le toca irse del otro lado porque Stilkinson se lo estaba recetando como una literal de esas galletitas que te puedes comer oye Stilkinson no se fue con José ¿no? me acuerdo que Stilkinson era su engreído de José a ratear dice ay no se guardan nada eso ¿no? cuando quieren comentar en frío para comentar mis causas primero yo nunca pensé que iba a llegar hasta este punto ya está hace baja ahora se ha ido a ratear todavía espiando la patita ahí en el mapa ya vemos el equipo de Stilkinson ya la mano que fue los empieza a castigar extra a la distancia vámonos en el helicóptero a perseguir porque esto se pone de policías y dragones prefieren mejor evitar la zona evitan el enfrentamiento intentan tener otro tipo de ganancia la gente de José Covarrubias vámonos al otro lado porque aquí ya está muy castigado estamos sufriendo muchísimo y no estamos juntos así que es mejor desplazarse en el mapa yo quería ver enfrentamiento todos todos queremos ver enfrentamiento fíjense de estos primeros minutos solamente Noriega se lleva una eliminación por parte del equipo de José pero todavía no termina todavía no termina el mapa de Blackout la verdad que a mí no me gusta hermano siento que no sé ahí tiene ventaja a los snipers ahí tienen que jugar con Sniper hermano acabas de poco enfrentamiento cara a cara a mí no me gusta personalmente a mí no me gusta este mapa digo así personalmente a mí no me gusta este mapa papurratni ahí está uy puguencheado contra puguencheado mano uy voy a ser buena lo andaban reventando el que una mano broli 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 uy buena 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 no mami no mami intenta plaquearse nuevamente 35 de vida le quiere romper la cámara y lo acaba bajando jonas jb el cazador terminó siendo la víctima capa qué buen enfrentamiento no mano no sé ni cómo se escapó ni de las manos pero se escapó eh la primera partida la verdad es que sí hay mucho esplazamiento no sé ni cómo pero se escapó mano que si les gusta caer aquí que si vamos mejor para allá si, si, si compró un terrenito no, así no nos peleamos hay para todos no pasa nada evidentemente intentan generar un poco más de posicionamiento ganar la zona la gente dice siempre ponen a covarrubias nomás dice no es que siempre pongan covarrubias sino que es muy rugero y siempre está en enfrentamiento entonces tú tienes que poner los enfrentamientos no, lo que dicen los comentarios porque ellos siempre van si se dan cuenta si se están yendo a rushear entonces ven los enfrentamientos si se dan cuenta están poniendo los enfrentamientos tú me vas a poner a alguien que no se está enfrentando la sorprende es que no haya ido con rizeta la sorprende es que no haya ido con rizeta sin embargo pues mira ¿qué es ventaja? pues sí depende en qué parte del mapa si estás en nueva visión bueno en este mapa en particular pues sí porque todo es selvático lo invitaron lo invitaron al gamer porque es de mexicano lo invitaron evidentemente genera una ventaja porque todos los colores neón evidentemente te puedes empezar a camuflajar por ahí claro que sí pero bueno aquí en Black House no le está sirviendo mucho este tipo de esquina pero no pasa nada a lo mejor es tu favorita por eso la está utilizando no bueno esquina hay que aprovechar que ya está topada y que ya está todo ¿no? ahora vemos algo de desplazamiento mira siguen viendo propiedades ya están seguramente ahí comprando un terrenito en Yucatán te le trago la chopper hermano les dijeron que en Mérida hay muy buenos terrenos y ya están mira checando si ponen hasta un changarrito o algo de micheladas no sé pero el calor se ve potente un restaurante ¿por qué no? esto está muy cerca de la zona del mar mira ahí están justo vista la playa no pasa nada aquí campeamos pero con enfrentamientos mano están cayendo que caiga el airdrop claro están esperando el airdrop porque lo que tienen es supremacía en las armas una muy buena combinación por parte que es Nidres Nidres es buenísimo Nidres es muy bueno yo no he hablado con Jonah Jonah me ha hablado muy bien de Nidres tampoco que sea muy buen amigo de Jonah nos llevamos bien pero lo poco que he conversado cuando habla de Nidres cuando habla de Nidres habla muy bien yo sí te puedo decir habla muy bien de Nidres cuando habla de él es que es un juego pues hermano es un juego a veces te matan tú matas es normal es algo normal es que lo que pasa cuando tú juegas un battle royale depende mucho de la situación a veces tú lo puedes encontrar tocado o tú puedes tener un arma de drop y él no ya de por sí ya tienes mucha ventaja o de repente tu ventaja con la que tú juegas tiene mucha ventaja sobre la del sobre la del enemigo hay muchas cosas en el battle royale que influye mucho ahora pues a veces también tú le puedes ganar y a veces otras no por ejemplo cuando juegas con escopeta a veces pasa eso tú le metes uno o dos y no te lo bajas y él te mete uno y te sienta también influye mucho el MS pero como pues ambos todos están en México pues es normal eso ya no es problema no es problema hermano de que ahí no han hecho nada no saben las rotaciones si se han dado cuenta no saben las rotaciones porque nunca juegan en Black Cow o sea donde puede estar la gente o estar peleando al final lo que les toca hacer es que están intentando posicionar y ganar puntos porque si bien le fue muy bien a José Covarrubias la partida pasada quedando en la tercera posición ahora lo que les hace falta son kills solamente Noriega tiene una eliminación así que no se duerman chicos que la partida está cerrando cada vez más y más el daño va a ser mayor no se queden dormidos así es a pesar de que Daniel Gaming es creador de contenido de Multimulgador aquí se encuentra nosotros presente con su equipo eso es lo que no me gusta de ese mapa mano mira este rato mira son 36-44 no se encuentran no pelean y de verdad ese mapa es demasiado grande hermano mira no se encuentra nadie mira este rato está con 36-44 ¿cuántas escuadras han bajado? y ya está cerrando zona mano y no hay nadie dos escuadras nada más mira a ver están buscando a ver si encontramos a alguien mano y a ver esto te juega una mala pasada porque andas como que medio aburrido frío y luego te agarran mira ahora van a entrar se metieron de golpe a los PGS que hace ando viendo dice no son ellos es verdad el que está castigando a la distancia HDZ es el primero que se lo lleva con la MAC-10 y hay enfrentamiento pero tiene que salir y la rotación por parte de las ventanas de yaques sabe que tiene que salir de la zona donde ya se encuentran muy castigados o te sales o mueres capa aquí es un PGS que es un enfrentamiento de dos equipos pero atención que tenemos a un tercero que está viendo a larga distancia y aprovechando la oportunidad para llevarse una que otra baja que se encuentra en estos momentos mientras tanto estamos hablando de partas directamente que comienza a toquecear ahí que se encuentra la parte superior en el techo para poderse lanzaron una trampa ah no la tapa es de él si, acaban de entrar una granada si, aventaron la granada dice mejor me voy como Martin McFlagg ni mi buen hoverboard vamos a avanzar Martin McFlagg quien es era Martin McFlagg el equipo de Bardax está algo ahí estaba yendo muy bien que está Papu Radley Nidres Angel Arts y Bardax que Angel Arts ya lo habían bajado sin embargo hay reviviento ahora hay algo de intercambio de disparos de las placas al 12 de vida nada más hay que regenerarlas si quieres generar algo de enfrentamiento saben que tienen que desplazar y encontrar un posicionamiento mucho más favorable porque en cualquier momento de la partida te hacen una pinza y te mandan al lobby así es pero bueno ya solamente quedan nueve equipos el equipo de Papu Radley ya lleva ocho eliminaciones uuuu y eso leas bastante a cooperación de la primera zona aguas ahí que comienza a vendar bardas algunas granadas ante el equipo este da casi estado bien aburrido mano mira hasta que se encuentre nadie pelea mano esas escuadras no me han sido eliminadas luego de eso no han sido eliminados nadie si hay que recuperarlas 96% perfecto vamos al 150 ajo ojito ojito prefieren destruir el vehículo para que no tengan movilidad ya están en un posicionamiento y el otro equipo que es el de Big Medina intenta aguantar la zona atención atención que también está llegando el equipo de signos de José Covarrubias y en donde se encuentra Big Medina esto se va a poder interesante o va a pasar relajo no no ya acaba de atropellar a China del equipo de Big Medina yo quisiera ver este enfrentamiento producción por favor a pesar de que Papu Radley se encuentra en fuerza mira está que los carroñean mano está que los carroñean pero anda ya al enfrentamiento mano que hacen viendo ahí estrés de verdad no sé que maneja la cámara mano pero ahí está ahí ya pasó toda la pelea y recién van te lo cargó forma de detenerlo le dijeron no no quieres ese lobo pero te estoy llevando directo a cenar por parte de Vardax genera más daño la distancia pegando la distancia que sniper tan preciso capa cuéntame que es lo que pasa del otro lado del mapa de este lado Paco Radley está haciendo lo suyo alarga haría morir por zona ch y no hay suficientes puntos todavía para posicionarse dentro del top 5 tal vez ya después de este círculo sabremos y tal vez tengamos presentes cuáles son los equipos que van a estar tomando muchos más puntos si yo creo que vamos a ver ahora si la diferencia tal cual quienes va a ser el equipo que va a ganar con este segundo mapa que de buena manera esto así la levantando es que los agarraron bien buena sala estaban haciendo ahí ellos ahí están haciendo una muy buena sala muy buena sala están haciendo es que ahí es que ahí todo el mundo ya está llegando nada más y pues mira a ver nadie se ha matado a final de son la recinta que se mata todo el mundo meter más presión no lo quiere dejar levantar sino algo fue él el que se fue a la lona le tiene no había forma de que éxtasis intentara respaldar los gallos también a la distancia ya no hay nada para ellos ahora hay continuar y la movilización ángel arsí que todavía en el piso así ya están bajando todo el equipo de José a la vez que mira van a que van tienen que usar el agua loco a gallo con esa K47 va a currar la aplicada potenciada para poder ir por este bote y poder desplazarse todavía ángel arsí fue eliminado por José cobar rubia usando la switch play x9 buenísima ahí sí acarroña dice baja el que veas primero dice literal tiene que estar haciendo competitivo todos juegan juntos y todos juegan a carrañar muy poca la gente que te juega a rushear y cuando rusheas es porque tienes ventajas sobre el enemigo no rusheas a los burros es que aquí todo el mundo juega y cualquiera te va a sentar un escopetazo te va a desear la fene la mag o algo mano o la x9 ese es el detalle o sea se juega muy estratégico todo el mundo mano una casita como no le meten una clúster mano y van a salir de su madriguera todos ya estamos leyendo para ver quién saca el mejor poder del otro lado del mapa joshway es el que se termina por bajar a brandon con una poderosa kilo y bardax con la mag 10 a besos de abrazos dice bye bye se va a descansar por el momento jpru con la mag sigue castigando a god y por parte de tani y el sniper que trae el arte cincuenta también bajan idres aquí ya es un duelo al todos contra todos aquí es una campal máxima capa a ver nos dio ahí todo el mundo ya hasta que se agarran ahí ya es que ese detalle pe aquí está un poco plano no hay tanto por donde esconderse a menos que sean dentro de los edificios pero por aquí ya tenemos a los cinco equipos de los once que se encuentran el equipo de papu ya lleva a todos eliminaciones pardas y machi acabaron con sus propias vidas en ese momento por la zona que se encontraban fuera y ahí se aprovechó y se llevó la baja de abate en mi papu ratli se lleva a monopoli del equipo del ciclo pero camper en blanco montando del otro lado no fue suficiente papu ratli sigue castigando con la switchblade se lleva a monopoli a la bestia tragando zona mira se va a ir por zona llegó entró si va a entrar está ahí está dentro de la mesa mira se lo terminan cargando buena mira ya ves este guir estaba ahí mano pero está bien porque está sola y solo tiene que aguantar nada más y sacar la posición primer lugar no la sacan nica pero el segundo si puede ser que lo lleve está dejando también muy bien porque la busca mira está que la busca en este guir hermano está que la busca que se llevará a la partida pero buena buena muy buena estrategia que vas a hacer ahí está solito solo te queda hacer la campeación yo hubiese hecho lo mismo la verdad yo me quedo a campear hermano yo hubiese hecho lo mismo yo estaba solo ¿qué no sé? curiosamente ahora si que las streamers no son las primeras que quedan de vida exactamente pero bueno 10 10 bajas claro mira es la equipa de Dani oye que a Nidale tú lo has visto bien ruchero no no a Nidale no está en ese team no que manera de dominar el mapa Blackout oye pero sabes que es lo curioso que los creadores de contenido que ahorita están jugando con nosotros andan en modo mochila ahorita pero que tal como te sientes Dani nervioso pero la verdad es que mi equipo es muy bueno a Daniele Gaming era el streamer acá oye verdad no los streamers son los que salen con cero bajas mano que fe a ver los streamers son los que salen miren 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 los streamers son los que salen con cero bajas que los creadores de contenido que ahorita están jugando con nosotros andan en modo mochila ahorita pero que tal como te sientes Dani no mira acá por ejemplo que Dani hizo 10 200 puntos hicieron acá 200 puntos signos y nada más era aguantarlo un rato ahí nomás era aguantarla un rato que hay que decir 100 60 cuentan así que era aguantarla la media acá no hicieron muchos clics y nadie ella nomás mira con 10 y le hicieron bien 200 puntos de arranque no 200 puntos que a los 10 3 30 130 puntos 200 30 puntos 30 puntos de cara ya pero la verdad es que mi equipo es muy bueno yo solo soy una carga pero ellos son muy buenos si fueras una mochila que mochila ahí van ahí es eso no hombre todavía ni existe en el juego es muy pesada es la playera posición con 154 ya ves mira por ejemplo es lo que les digo mira por ejemplo acá jose copp tendría 199 seguiría de primero ok ok sigue el segundo jake 167 esta última sala sí está buena esta última sala sí está buena la segunda sala de él esto la verdad que no me gustó para nada ha estado muy horrible esto muy fea la verdad esto ha terminado ya vengo chicos voy al voy al baño voy al baño y vengo rápido te vamos a dejar corriendo aquí no se acaba puede haber milagro así es aquí puede jugarse el todo más bien tienen que jugarse el todo por el todo chicos porque así como la tabla se estuvo moviendo ya hubo un desplazamiento de los lugares adivinen qué ahora este en último mapa tendremos que yo voy acá ah muy bien ok tendremos mucha emoción porque es la última partida a partir de este momento veremos cómo se enfrentan los equipos y a lo largo de este último enfrentamiento dictaminaremos a nuestro ganador no aparte de eso o sea no sé yo estoy bien emocionada yo estoy contenta de poder ver a los creadores de contenido de que la gente puede ser presente viendo a sus creadores y que vivan esta emoción que estamos trayendo gracias a Codachoc y también gracias a todos los que nos están viendo en las redes sociales gracias por los comentarios gracias por compartir la transmisión recuerden que hay código recuerden que hay ofertas no se las pueden perder porque Codachoc tiene los mejores precios para los puntos de sus juegos favoritos y qué te parece capa si mejor nos vamos ya al campo de batalla porque Isolated es el mapa que se está viendo en este tercer enfrentamiento los equipos están listos la historia se ha contado con antelación no hay verdad esta sala la mano pero no se enar mano así es el primer equipo que vamos a empatar y es el equipo de Strickinson que tiene por ahí veamos si por ahí cerca puede haber un enfrentamiento o solamente se van a respetar pues lo que vienen siendo las distancias para poder agarrar un buen luz así es evidentemente son los primeros momentos del mapa no hubo enfrentamiento directo no hubo una pelea de zona simple y sencillamente creo que Isolated es un mapa como también es mucho más grande que Blackout también los chicos saben a dónde pueden y dónde no deben de caer así que es cuestión de paciencia unos cuantos minutos en los que tendremos pues los respectivos enfrentamientos entre ellos no pierdan la paciencia mejor aprendan de a estos creadores a estos streamers cómo caen cómo se mueven qué armas usan por qué hacen por cómo las colocan incluso yo soy al revés yo uso mi arma principal o mi rifle de asalto del lado izquierdo y en el lado derecho tengo ya sea un subfusil o un sniper ¿tú cómo los usas capas? yo utilizo precisamente lo que es el fusil de asalto en este caso mi KN44 que no lo asunto y lo que dicen mi arma secundaria es un subfusil en este caso a veces vienes en un switchblade o vienes en un CBR pero vamos a comenzar ahorita con enfrentamientos al parecer ojo ahí está es que ese es el detalle nunca encerrarse mano ese es el detalle que yo les digo mira te tiran granadas todos están en los techos por eso que nunca deben encerrarse nunca eso es muy fácil bajarlo pero algunos lo van a correr pero se hace muy fácil bajarlo eso es lo que yo les digo ay que está pasando aquí a la miki anda viendo el tornado de Kodashop bueno la repetición es de la última sala ya recuperación de placas muy bien como andamos como andamos mi queen como está mi king pero bueno aquí tenemos a go se ve como está la porra de go no vino hoy porra de go donde está vamos viendo mi bro eso Ramona dice de quien Kodashop mi bro de esa tienda de SP Kodashop estaba viendo su torneo hicieron un torneo y ya me estaba viendo yo uso la m13 si soy honesto soy fan de la m13 viene muy fuerte en este próximo meta y que es lo que uso soy fan de la cuku 9 no me la quito de encima mejor me voy con la de confiable ya sé que ataca imponerles sé como se maneja para que le juego las cosas desconocidas si caray bueno yo por eso no siento mi cana de 44 pero llegó la Switchblade esta temporada y ahora si que yo no la estoy soltando y no creo soltarla por un buen tiempo porque realmente es un arma bastante buena llegó muy fuerte sobre todo la Neon Legends está bonita hermosa mi segunda mítica hermosa hermosa muy buena elección Kappa la verdad es que si la Switchblade está bajando mucho el campo de batalla evidentemente siendo un arma no no quiero ver dice mejor juego la velocidad de disparo la cadencia la velocidad de disparo la cadencia el disparo es muy preciso y la velocidad sobre todo la velocidad ¿vas a jugar trincito? ¿era la repetición? está viendo la misma partida o sea 10 minutos más que si terminará esto voy a decir Steelkinson Detecure Big Medina Hawkes MX José Covarrubias Rose MX Jonah JB Papu Ratley Ok Ok Cafay Brandon Alexis Dog Dream y Dani LK Uy y la lista puede seguir y seguir pero nos quedamos sin escenario y luego donde ponemos a todos Sí ojalá la próxima vez podamos tener la oportunidad de atraer más creadores de contenido no solamente de México también traerlos de por qué no de Argentina de Chile de Colombia de donde sea si ustedes lo piden nosotros lo hacemos así es esto está comenzando segundo evento presencial que hacemos primero donde ustedes pueden estar presentes pero bueno están ahí dice no no esto es la repetición mi King esta es la repetición que estoy viendo no lo había visto y todo interesante la parte final que vista interesante esto es muy divertido y gracias a todos ustedes que están aquí disfrutando de este buen torneo eso eso el aplauso para todos ustedes los que vinieron al evento y también los que están en casita disfrutando de la transmisión gracias por el equipo de José Covarrubia los signos y por supuesto en Gamergy suban historias para que ustedes puedan estar participando con unas playeritas firmadas por los creadores de contenido que se encuentran aquí presentes entonces por favor aprovechen esto apenas estamos comenzando con los sonidos presenciales y gracias a Colashop por hacerlo realidad o pues de la VR también MJ no yo he visto que le tiran más al MJ de verdad es que está muy interesante las dinámicas son súper sencillas la gente presencial viene al escenario no lleva una playera papi ni a quiénes son dicen el nombre mi aquí pues ya ganaron el clan signos el clan signos ganó claro que sí así que ahora sí vamos otra vez si te parece capa al campo de batalla seguimos pero yo el único enfrentamiento que me quiero dar es con Omar Avesos y también están jugando ahí cuidado con Goplay qué es lo que está pasando están jugando sí oye oye espérate estamos del mismo equipo o no ya estamos jugando a qué o qué cuida ahorita están tranquilos no le acuerdan ¡oh! ¿qué pasó? el Texas acaba de atropellar a Vic Medina no le dio chance ni siquiera de anotar las placas del camión que lo atropelló pobrecita Vic la dejaron planchada y José Covarrubias acaba terminando de llevar la vida de Chennail y ahora sí esta sí termina de eliminar al 100% a Vic con la detonación de un vehículo ahí está la Switchblade es dos juegos nerviosos creo ¿qué pasa más? ¡capa! el efecto que hace está increíble yo quisiera ver atrás las reacciones de los creadores porque Vic Medina se encuentra al lado de José Covarrubias pero aquí no sé yo quiero ver sus experiencias qué está pasando en estos momentos vi un par de corazos vi un par de corazos por ahí así de oye ya me están llevando por patitas ¿verdad? literal por parte de José pero bueno los enfrentamientos continúan a solamente el que tiene una eliminación para su equipo hay que levantar la mira hay que ser un poco más precisos a caray yo también quiero que me dejen planchada dice ojo la yo está vinidosa la yo está vinidosa la yo está andando viendo aquí en la planche el Omar el Omar el Omar te puede dar una planchada este Dios ahí quedó la flaca una manera recomendado ¿eh? ya lo probé hoy estamos utilizando la distancia desde el aire así es oye ya va la segunda detonación de vehículos en esta última sala sí no 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 qué manera de enfrentarse ahora tenemos un campo abierto un todo contra todos cuidado porque ya Tani sabe que está siendo flageada por ambos lados el equipo de José Coborribas también intentan reposicionarse en el mapa y un par de estructuras que es lo único que pueden conseguir para guardar la distancia las granadas salen volando y ya hay algo de castigo cuidado porque David tiene un sniper más poderoso lo baja y solamente fue para poder recuperar vida hay desplazamiento vámonos patitas paquete quiero a reposicionarse capa porque ya está el enfrentamiento de cuatro equipos en la misma es muy buena esa partida sí ay 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 pon para ver ya no pon ven mi gran pongo estoy viendo la de Kodashop esto ya terminó ya yo no sé se habrá transmitido la verdad te dije que pusiera la champ pero ya terminó ya si te mandan a dormir mira doctor el señor gallo haciendo de las tuyas con la switchblade es el gallo de signos yo creo si 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 ya está no bueno el gallo dorado el gallo dorado el gallo de oro le decían las tierras y hay algo de movimiento capa cuidadito porque Papu Ratli es el que tenemos en pantalla ahora vamos con Brodli se encuentra en una zona alta del mapa en containers así que esperemos esperemos que hay enfrentamientos saben que están esperando que el círculo cierre y que los equipos bien la champ sigue sigue la champ me encantaría ver como se encuentra el mapa ahorita cerrando y los equipos donde se encuentran posicionadas a la bien para poder tener un poquito más de visibilidad mientras tanto Brodli con este PPSH pues se ve que la han utilizado perfectamente durante la durante estas partidas que de buena manera creo que todos los creadores de contenido participantes pues están agarrando la maestría de cada uno de las personas que tienen así es la zona pinta para cerrar en Black Market del Mercado Negro una zona que tiene tres elevaciones la subterránea la zona baja y evidentemente las zonas altas en este caso huyo porque ya están intentando sentenciarlos hay algo de daño a la distancia está castigando muy bien muy bien por parte de Brodli sabe que debe de desplazarse porque ahora la zona no va a prestar a su favor así es mientras tanto ya se está aprovechando la larga distancia la chan ya terminó ya ya terminó no está ah no hay ah interrallista regional no ya terminó la gente se ha aguantado bastante no se ha aguantado mucho usar tácticos escondiditos desde las sombras para generar eliminaciones capa así es el equipo precisamente ya nos atreve seguimos con una eliminación pero pues están como que el ojo del ágil a ver a quién pueden darle que se estén desplazando en los vehículos que últimamente lo están haciendo durante esta última partida si nada mejor que tener un cuatro ruedas que te haga desplazarse y posicionarte de una mejor manera al final de cuentas ellos están buscando tener un posicionamiento en la tabla elevado quedar arriba de un top 5 para poder alcanzar a levantar la copa este es nuestro último enfrentamiento es nuestro último mapa lamentablemente se hizo muy rápido que rápido es que hay mucha emoción y yo apenas iba calentando imagínate la voz ya quería echar unas cinco partidas más así es este es el mapa es el juego 3 de 3 el mapa 3 de 3 pero bueno ya vamos a los enfrentamientos oye Goss tiene mucha hinchada ¿no? todo el mundo veo Goss, Goss, Goss lo estaban recibiendo éxtasis le dijo oye ahí te van tus besos a la distancia voladito directo a la cabeza es como lo terminan de bajar éxtasis con una precisión absoluta el enfrentamiento ¿te dan cuenta? no, Oriega es el que lo termina vuelto a bajar no fue suficiente José Coborríos cuidado porque empieza la velocidad ahora sí está en enfrentamiento en Black Market cuidadito ojito con los contrincantes porque aquí van a faltar balas para partir a todos el Goss iba bien Lion dice es que no no lo he visto no lo he visto siempre veo bastante que dicen Goss, Goss, Goss pero no 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 le enfocan la verdad lo he visto mucho no le enfocan pero si viste que tiene mucha hinchada se lo acaba terminando por la M4 bueno pues suficiente Sparda fue el que rescata a su compañero a Gogo Play con la Mac 10 ¿dónde están esos enfrentamientos? producción solamente vemos que están cayendo como moscas y en dónde están los enfrentamientos mándenlos al otro lado por favor que no lo estábamos perdiendo todo así es estaba viendo el equipo de Jonah JB pero creo que llegamos tarde al entrar en el enfrentamiento veo que fue Sparda y se alcanzaron a retirarse de donde nos encuentran pero atención ojo aquí ahora un hombre buscando ahora es enemigo nada mano Goss, Goss, Goss y nada ¿dónde está la Goss? se perdió creo ahí se ha perdido el Goss ¿dónde estará la Goss? bueno si yo estuviera atrás de la de la sala la verdad que me voy full rush hermano yo no aguanto porque ya perdiste mejor intento en quedar en una buena posición o llevártela todo por el todo y ganar hay mucho que perder la producción ni sabía qué onda literal todo el mundo Goss tiene mucha hinchada el Goss pero no que tenga enfrentamiento mira porque tiene cero bajas ahí sale que se hace de manera de manera presencial bien primero que ustedes pueden estar aquí interaccando con sus traidores de contenido pero bueno regresamos ahorita a la acción que directamente hay ojo de blanco tirador comienza a toquetear a la larga distancia simplemente producción producción clic clac clum hay algo de repartición clic clac clum si parda se la ve a Peralta 9 equipos son los que quedan con vida 35 en el lugar Aaron Game me dejó una granada Tani lo está retirando recibir es parda con la M4 adiós Bonnie aquí aquí hay algo mira la zona termina por limpiar ah esto no es juego utiliza mucho el ninja ya veo yo 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 el parro está comenzando a presionar a Jonah J.B en el enfrentamiento cuidándose aguas ahí que se estuvo detrás de un carro pero que te puede bajar y explotar Dani acaba de ser doqueado por parte de Adon Gamer pero aquí espera también este centro toqueteado dejándole la placa a las 70 la zona está picada se encuentra en las orillas Jonah J.B tiene posición precisa y ¿por qué están tocando la puerta? ¡No fue suficiente! le están enseñando el manejo de los dedos del manejo de la buena M4 se hace así recetando izquierda derecha como Mari Paquiao pegándole sin miedo así lo subió directo en la lona qué manera capa qué manera un enfrentamiento cruzado de tres equipos pues ahora solamente sobrevivieron dos prefieren evitar el enfrentamiento cara a cara ya vemos también a Dani que está huyendo dentro de la zona del Dank han estado aguantando bastante ¿no? atención que yo enfrentamiento el equipo de Coseco Barrú de contra el equipo de Papu de la Liga se encuentran los que se encuentran ahorita en el enfrentamiento pero estamos viendo que también entra el equipo de Jaques Denizgo acaba de noquear a ya que pasó saca del mismo Denizgo Denizgo haciendo de las suyas poderoso sniper pegando a la distancia tienen el control tenían una zona que se ha morido por zona Pano Trive Jude y Mayhem pues lo que le favoreció por el enfrentamiento cruzado así es pero todavía siguen aquí los enfrentamientos el equipo de Coseco Barrú lleva seis eliminaciones se acaba de bajar el equipo donde se encontraban el equipo de Pirulay se acaba de ser la última baja reciente adándole un poquito más y posicionando los más arriba ojito porque Gallo está castigando sabe que tiene que aplicar la presión ya está dentro de la zona con el daño hay algo de curaciones sube la tabla porque no quiere recibir el daño que baja ya bastante fuerte esta tormenta de gas tormenta de energía ojito porque el equipo de Coseco Barrubias no quiere soltar el dedo del gatillo están empezando la persecución ya lo vieron quieren tirarlo quieren terminar de hacer el Team Wipe no va a ser por su parte al parecer necesario porque ya lo está disparando del otro lado cuídame este la mala así es y esto recuerden que quedó en la primera posición comienza tan potenciado de John a J.D. que acaba de salir a este mano la madre la madre y así que vamos avanzando se está cerrando el círculo esto ya es solo cuestión de segundos si usted está viendo este evento está viendo lo mejor de lo mejor está presenciando una final de titanes algo que puede ver después en el cine porque se van a escribir si querían ganar si querían ganar en el campo en el campo de batalla capa acaban de eliminar a C.T. que en estos momentos ya solamente quedan tres equipos dos equipos en estos momentos queda el equipo de hackes contra el equipo de José Cava Rubia es una repetición a los peques de los que ganan ah sí es una repetición petilínea donde sea eso lo vi esta parte del final por eso me interesa verlo oye a vos nunca lo enfocaron tiene mucha mucha gente tiene mucho apoyo que bueno a Gallo Gallo termina siendo eliminado solamente queda José Cava Rubia tres contra uno prefiere echarse para atrás en el humo no hay absolutamente todavía nada para nada cuidado porque Hernández nos está recibiendo para el equipo de hackes MX excelente trabajo excelente participación por parte de todos en esta última sala que forma tan crítica Gigi Mano Gigi Mano Gigi Mano por el que no podemos creerlo por favor a ver el equipo ganador que vengan todos que vengan todos por favor ganaron ellos buena 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 así es mi brother mi brother como están chicos que hice la buena vida hermano la buena vida que cuentan que cuentan familia que cuentan que cuentan Max 5 minutos conversando un poco cansado chicos un poco cansado la desvelada mata más que un chupistrín te lo juro la desvelada mata más que un chupistrín un chupi chupi la desvelada mata más un chupi vamos ahora sí esto lo habló demasiado le dio mucha pelea solo se habló dice ah ya bastante ese tal trive o sea juega demasiado bien ok como la cosa la cosa siempre veo Jordi es hincha de los trive visto mi buen Jordi mi brother es hincha de los trive oye mi Joss y tú dónde andabas que andabas perdido todo el string no me salgas habilidosa Joss mi Joss habilidosa es mi Joss recontrable me sale quiero ver una película bien bacán que ha salido mano que ha salido no pero no sé dónde estará ya estamos habilidosa decía que anduve tú eres el campeón de la chance pasada de razón de razón de razón habilidosa me sales no fui como 30.000 dice porque me fui para qué cabello si se puede cortar la cabeza bueno chicos yo ya paso a retirarme se les agradece mucho el apoyo siempre gracias a todos los que me acompañaron pues nada yo ya me voy a cenar chicos me voy a cenar y nos vemos el día de mañana nos vemos mucho un beso a todos ustedes cuídense y Dios los bendiga chico bye bye